Creo que ya estamos. ¿Qué es esto que me pasaron en mi Discord? Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Era esta? ¿Se lo equivoco? Ahí está. Bueno, creo que estamos. A ver cómo de la música. A ver el chat que confirme si se escucha o no. Confirme, ya estamos. ¿Qué era esa, digo? Bueno, creo que estamos. A ver si el chat confirma. Por favor. Por favor, que alguien diga algo. Listo, listo. Ahí está. Se escucha. Listo. Bueno, muy buenas a todos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a el episodio número 15 de Zangar Podcast. Hoy tenemos un programón porque vamos a hablar de algo muy interesante que ocurrió hace algunos días nada más. Y es que Blizzard filtró algunas estadísticas, algunos números, algunas gráficas de World of Warcraft. Algo que no pasaba desde la época de World of Draenor. Así que va a ser un programa muy interesante. Así que quiero pasar a saludar primero a mis invitados porque tenemos un gran staff el día de hoy. Llegado desde las tierras de España. Llega un gran amigo, un gran conocido, un gran streamer sobre todo. Y sobre todo la buena persona, mi querido amigo Fobiak. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por invitarme. Ya sabes que tenía muchas ganas de pasarme por aquí, por Zangar Podcast, perdonadme. Y este tema encima me flipa, así que va a ser increíble. Adiós. Gracias. Hace un tiempo que te quería invitar. Por ahí para el que no conoce Fobiak, que es un creador continuo de España. Él hace mítica. Bueno, está encargado también del tema de los torneos, ¿no? Que organiza Blizzard, de mítico y todo eso. Así que nada. Sobre todo un gran amigo. También creo que eso es lo mejor. Y bueno, nuestro queridísimo amigo Fanto, nuestro infaltable de siempre. ¿Cómo estás, Fanto? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo has pasado esta semana? Bien, bien. Hubo un par de problemas personales, pero bien. Gracias a la gente que me saludó. Vi que me llegaron bastantes MDS y estoy bastante agradecido con eso. Ayer fue un día de playa y me vino como anillo al dedo. Es el último día de playa de mi ciudad. Así que perfecto, qué sé yo. Me vino re bien. Y nada, muy emocionado porque cuando llegué ayer a casa a la noche vi el post tuyo de Twitter y vi que iba a estar Fobiak. Dije, ah, qué copado. Siempre quise hablar con él, siempre quise conocerlo. Entonces digo, bueno, va a estar muy bueno el programa. Así que muy contento. Sí, o sea, como nosotros dijimos al inicio del programa, la idea siempre es traer gente, ¿no? Obviamente nosotros siempre somos el equipo, ¿no? Nick y Fanto y yo. Pero la idea es siempre ir invitando amigos, conocidos. Y más adelante ver si podemos empezar a traer suscriptores, ¿no? Hay gente que se quiera ocupar. Por ahí me parece que eso te ha ocupado. Paso a saludar rápidamente a la gente. Pero antes de eso, una cosa muy importante. Hoy es el último día del mes de Draenor. Te paso a explicar fobia y a la gente que está acá por si no saben. Nosotros cada mes que alcanza el post tenemos el mes de algo. El mes pasado fue el mes de... ¿de qué fue? Ah, del mamut. Entonces la gente tiene que sacarse una foto con algo del juego que está relacionado con un mamut. Una montura, una bestia, lo que sea. Y con eso ya ahora iban a estar participando por dos meses de juego. Y al de esta ocasión es el mes de Draenor. Y están participando por la montura de Cuervo Aterrador. Simplemente tienen que ir a cualquier parte de Draenor y sacarse una foto con cualquier cosa de Draenor, ¿no? Pueden ir incluso al mar de Zangar por ahí y sacarse una foto. Hoy cierro ese concurso. Todavía pueden participar. Simplemente tienen que ir a Draenor, sacarse una foto, entrar a mi Discord. Hay una parte que dice... A ver, de hecho se los voy a mostrar mejor. A ver. Te paso el amigo traigo que me da mucha risa. A ver, es grabar pantalla. Este es mi Discord acá. Que bueno, no sé por qué me han hecho acá en versión mujer. No sé por qué me han hecho acá en versión mujer. Pero bueno, acá ustedes entran a mi Discord. Y acá donde dice el mes de Draenor. Dice el mes de Draenor. Acá pueden compartir su foto. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un sorteo con todos los que están presentes acá. Y acá donde dice audios podcast. Nos pueden mandar su audio relacionado con la temática del día de hoy. En esta ocasión es sobre los suscriptores de World of Warcraft. Ustedes, la consigna del día de hoy es ¿Cuántos suscriptores creen que tiene World of Warcraft? Blizzard ha dado una... Bueno, o sea, se ha ideado como una cifra que rondaría más o menos entre los 7.5 o 7.6 millones de suscriptores. Así que bueno, la temática del día de hoy está relacionada con los suscriptores. Así que cualquier audio que quiera mandar pueden responder la pregunta del día de hoy. Es ¿Cuántos suscriptores creen que tiene World of Warcraft? Así que esa va a ser la temática del día de hoy. Paso a saludar rápido al chat y ya empezamos ya con el tema. No, no, yo fanto. Yo estaba toqueteando una cosa y sin querer fue un segundo. Bueno, saludos rápido a la gente. El Tartas, David García, Fobia, Joel Morales, Alejandro Quintero, Raúl Laguna, Dragoniel, Ángel P, Bernie Navarro, Danigan, Guido, Bernal, Ignacio de la Silva, Maiki, Luque, Carlos Catalud. Muchas gracias, Facundo González, por esa donación. Ahora vamos a leer el chat. Muchísimas gracias, hermana. Te lo agradezco en todo corazón. Francisco Toley, Wimplash. Dice, al fin os consigo escuchar un día en directo. Saludos desde Andalucía, España. Un gran abrazo para toda la gente de España. Sabemos que es un poquito tarde, pero bueno, también lo hicimos, lo hacemos al podcast de esta hora para que nos puedan ver los españoles también. A Ezequiel Colo, Ecatiren, a Hamul, a Lito Litófera, a Matoni, Mateo Silva. Bueno, a toda la gente que está. Lito, Lito, ¿cómo estás? Querido, hablando de españoles y argentinos. Un gran saludo, Lito. A Roxas, Tierra, ¿no? Hola, gente de chat. Saludos de mi vacación en España. He llegado a tiempo al directo. Bueno, esperemos que la pasen súper, súper bien. La donación de Facundo González dice, hola, Leo. Una pregunta a los tres. ¿Cuál es la montura que más tiempo les tomó tener? A mí la del chat de la ira la conseguí hace dos semanas. ¿Fobiac, tu montura que más te costó? No, no lo sabría. No soy yo muy coleccionista, debo decir, pero supongo que alguna de las... Diría que la de Jaina. La montura de Mítico de Jaina, porque aunque fue en su día cuando la tiramos, fue de los últimos que la pillé de la guilde, de la hermandad. Y lo cierto es que era como, venga, esta semana y otra, y otra, y otra, y otra. Y costó lo suyo, la verdad. ¿La tuya, Fanto? Bueno, hace poquito, creo una semana y poquito más, fui a hacer una quest de Battle Pet de Lich King. Y mientras iba, me topé al Protodraco perdido en el tiempo. Pero he de confesar que, pese a que es la última montura que adquirí, no es la que más busqué, nunca me llamó mucho la atención. La que sí busqué fue Invencible y estuve años, años, literal, farmeándola. Y fue recién el año pasado que la conseguí. En mi caso, bueno, también tendría que pensar, pero creo que también la del Elemental de Jaina es una que me costó. De hecho, Fanto organizó los runes de eso y me cayó. De hecho, es una de mis monturas favoritas de WoW, la del Elemental de Jaina. Por todo lo que representa, Dazzar Arbor es mi raid favorita de WoW y me habría encantado tener la montura mítica en su momento, ¿no? El Lito dice, Protodraco, tiempo perdido, que hace honor a su nombre, sigue. Encima, yo cuando lo vi a Fanto y que él ganó Protodraco, lo quería matar. Porque yo me canso de ir a farmear Protodraco y nunca sale. Él va, por casualidad, y le sale, loco. Loja, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado, este. El día de hoy, bueno, el domingo pasado, creo, o el sábado, por ahí se filtró que Blizzard había tenido una especie de conferencia de prensa en Corea. De hecho, acá tengo el artículo, denme un momento. Acá, se filtró esto, ¿no? Era básicamente, está todo como podemos, está todo en coreano. Se filtró un posteo donde Blizzard había estado hablando sobre lo que es World of Warcraft, ¿no? Sobre los números, sobre lo que es la franquicia. Sabemos que, bueno, la franquicia Warcraft va a cumplir este año 30 años, WoW cumple 20 años. Entonces ellos estaban hablando un poco, ¿no? De la evolución, que toque el otro. Y muestran algo muy interesante, que es lo que estamos viendo acá. O sea, las gráficas de WoW. Y creo que esto, a mí personalmente, me impactó mucho. Creo que a todos nos impactó porque sabemos que WoW es un juego con suscripción. Las suscripciones llegó a su pico máximo al final de Lich King con 12 millones. Cataclismo recibe esos 12 millones, no lo puede aguantar y simplemente cae. Y ahí empieza como un poco la decadencia de suscriptores. Pero WoW nos retoma con 10 millones y después cae salvajemente a 5.6 millones, que no me acuerdo ahora. Y a partir de ahí nunca va a mostrar las métricas. Entonces que muestren esto, creo que es bastante fuerte y creo que también es un reconocimiento, ¿no? Por parte de Liches decir, ok, no nos ha ido tan bien, pero queremos escuchar a la gente. ¿Vos, Fobia, cómo tomaste a primera vista estas imágenes que se filtraron? O sea, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué pensaste? Para mí fue algo muy loco porque, como tú dices, desde hace mucho tiempo que no sabemos nada, ¿no? Entonces yo realmente sí que no me lo esperaba. Yo siempre critiqué bastante a Blizzard por no dar los datos, porque fuera mejores o peores, al final WoW es el rey de los MMOs, eso no lo pone en duda nadie. Entonces yo siempre dije, yo qué sé, darle información, ¿vale? Obviamente no dar la información daba mucho a la comunidad y sobre todo un poquito a los haters. Les daba ese espacio que necesitaban para criticar, porque al final cuando no hay data y encima una empresa no te está dando data, quiere decir que las cosas no deben ir bastante bien. Pero a mí los datos que han dado me parecen una auténtica locura. Claro, mucha gente te viene y te dice, ah, pero es que la Licheskin 12 millones. Y yo siempre he dicho, es que la Licheskin fue hace casi 20 años, es que fue hace 17, 18 años. El mundo ha cambiado, es que no tiene nada que ver. En esa época estaba el WoW y otros dos videojuegos, y esos dos videojuegos eran bastante así, así. Hoy día tenemos una industria donde cada mes salen 30 videojuegos, 20 son gratis y 10 de ellos son una auténtica locura. Entonces realmente para mí, y ahora lo hablaremos mucho más con dato y todo, tener 7, 8 millones de suscripciones en la industria del free-to-play, de pago, me parece un hito histórico. Incluso más fuerte que los 12 de hace 18 años. O sea, yo no me lo he esperado para nada estos números. ¿Vos, Fanto, cómo te tomaste cuando viste esto así, en general? ¿Cuál fue tu primera impresión de esto? Me impresionó, me impresionó bastante cómo carrió Classic, la verdad. Porque se nota que cuando WoW solvete... ...parches, decae siempre, decae, 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 decae. Siguiente expansión, pico de nuevo. Entonces, ver el pico que sale de BFA a Classic, dije, ah, la mierda. Esto es... Era más que evidente, ¿no? Es algo que impacta demasiado. Y me impresiona mucho cómo que desde Shadowlands a Dragonfly, al dividir estas comunidades... Bueno, no dividir, sino dividir el público objetivo de Classic, de Retail, cómo ha sostenido los números en suscripciones hasta la actualidad. Eso me parece, a nivel empresa, muy bien. Quizás, lo que no me gusta es que... No es que no me guste, simplemente es que actualmente Classic está tan fuerte que me atrevo a decir que... Que me da miedo que Blizzard le deje de importar un poco Retail. Por esto. Sí. Ahí, si me dejas hablar, Carlana... Es que yo no estoy nada de acuerdo con eso, Phantom Earth. Lo siento. Tengo que decirlo porque yo he visto muchas lecturas de... Y voy a dar mi opinión, ¿vale? Y empezamos ya un poquito con las discrepancias, que bueno, que para eso es un podcast. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, yo... Mucha gente ha hecho esa lectura de Classic, pero a mí me sorprende porque cuando yo veo los gráficos yo no veo eso. Me refiero. Evidentemente tú ves el pic de Classic y es algo impresionante. Eso no lo duda nadie. Oye, pero si tú te fijas, yo creo que en esta gráfica parece que todo el mundo está obviando de la base de jugadores que es desde el punto más bajo hasta la parte de abajo del todo, que son, digamos, por lo que sabemos, unos 4 millones. Entonces, realmente, si tú ves el pico de Classic, realmente, simplemente, en el mejor momento de Classic, que son esos 4 millones, está siendo parecido al peor momento de Retail. Es decir, los 4 millones que tiene ya Retail, per se, cuando llega a 2019, son 4 millones con 4,07. Y esto es una estimación. Vamos a redondear a los 4, ¿vale? Entonces, sabemos que Classic ahí se llega hasta los 8. Realmente, Classic está teniendo en el mejor momento lo peor de Retail. Y a partir de ahí, Classic, obviamente, baja muchísimo. Yo, por otra parte, sé más o menos los monthly players, que son los jugadores mensuales que suele tener. Y mis estimaciones suelen ser alrededor del 20% para Classic, 80% para Retail. Porque, por ejemplo, luego también en Season 1 Discovery fue un fenómeno bastante grande también. Pero, ahí tenemos un parche también de Retail, que fue el más jugado, probablemente, de la expansión, quitando el primero. Que fue el punto, bueno, en el que estamos actualmente, que termina dentro de poco, la tercera season de Dragonflight. Y luego también, a favor de lo que dice Phantom Mercy, que debo decir, que Shadowlands tiene una caída muy grande. Pero no es tan grande gracias a la Burning y la Lich King. Porque es cierto que la Burning y la Lich King parece, hay, que como que no actúan mucho, como que no tienen pico para arriba. Pero mi apuesta es que si no fuera porque están ahí la Burning y la Lich King, la caída sería mucho más grande de Shadowlands. Porque lo cierto es que Shadowlands, para mí, habría bajado bastante más que Battlefield Acerod. Porque las proyecciones que lanza Blizzard son bastante más altas. Entonces, para mí, realmente, lo que está aportando Classic es la diferencia que tenemos entre la proyección y la realidad. Eso es lo que realmente, el más que aporta Classic. Entonces, yo no diría que Classic es lo que está carreando. Lo que pasa es que esta gráfica sí que vemos unos pics. Pero claro, es lo que te digo, fijémonos en la parte de abajo. Todo eso, desde la línea de abajo, donde están las fechas, hasta las líneas de, hasta donde está la línea más baja. Todo eso es retail. O sea, 4 millones, 5 millones es retail. Y luego ahí se suma. Es mi análisis. Sí, igual vamos a ir analizando cada expansión. A ver, déjame un momento. Porque lo que mostramos, o sea, esta imagen que estaba puesta, era como una estimación, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, la imagen, la gráfica real que mostró Blizzard fue esta. Y quiero empezar con la primera. Bueno, creo que no sé si la puedo hacer más grande. Pero bueno, creo que se alcanza a ver. Quiero empezar con lo que es Legión. Porque, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo. Al menos la mayoría que creemos que Legión fue la mejor expansión por todo lo que trajo. Ya sabemos, salas de clase, campañas, armas de facto. Bueno, todo lo que trajo, ¿no? Fue una expansión muy buena. Y llama mucho la atención porque, a ver, la gente ya le había dado su voto de confianza a Blizzard con Warlord Sodrano. O sea, Warlord Sodrano volvió a los 10 millones de suscriptores. Pero a partir de ahí se terminó desinflando. Y acá es muy interesante porque Legión empieza con un pico. O sea, obviamente, ¿no? Todas las expansiones tienen su pico al inicio. O sea, sale Legión, tiene un gran recibimiento. Pero se empieza a desinflar de una manera muy, muy grande. Y eso a mí, personalmente, me dejó muy helado. Porque, a ver, yo decía, che, esta es la mejor expansión de la historia. Me sorprende mucho que no aguantara. Entonces, ahí también creo que es interesante intentar analizar, ¿no? Qué es lo que puede haber pasado para que Legión vaya así, no tan en picada. Porque Legión tenía contenido. O sea, el parche 7.1 sale de Karazhan. Creo que se libera la última parte de la campaña de Suramar. Fortaleza Nocturna, no me acuerdo si había salido antes o salió en el 7.1. No me acuerdo ahora. Después tiene 7.2 con tumbas de Sargeras. Que el parche 7.2, 7.2, 7.2 y que quizás no estaba tan bueno. Porque era solo la RAI y después las campañas de la Costa Quebrada. Era básicamente todas iguales. Y si no tenías halters, como que no se podían disfrutar mucho. Pero después el 7.2... Bueno, antes del 7.3. ¿Ustedes cómo ven esto? Que Legión salió muy bien y se empezó a desinflar de una manera muy grande. ¿Ustedes creen que el 7.1 y 7.2 no fue suficiente? ¿O qué creen que puede haber pasado ahí? No sé, que quiera empezar. ¿Cuánto? Bueno, esto ya lo charlé con vos igual antes. Para mí lo que pasó en Legión fueron varias cositas. La primera, que pese a que no es el público objetivo de los RPG. En 2016 salió también Overwatch. Y todos sabemos que cuando salió Overwatch. Este acaparó la atención de muchos jugadores. De todas las franquicias. Porque fue algo nuevo. Un Battle Arena muy innovador. Tenía esa onda gráfica Pixar. Las cinemáticas de Blizzard. Y yo creo que tuvo un poquito de impacto. Por lo menos hablo de mi experiencia. Yo empecé Legión. Jugué un mes. Como no tenía guild en ese momento. Y en la guild que me habían probado para Pesadillas Esmeralda no había rendido. Porque en esos momentos yo no jugaba bien. Dije, me voy a Overwatch. Y estuve por lo menos todo el 7.0 en Overwatch. Después volví y me uní a la guild de tu vieja. Y bárbaro. Y ahí me planteé. Wow, Legión me pareció la mejor expansión. Y el otro punto. Legión es muy buena. Muy buena expansión. Pero mentalmente, Legión podría acabar con cualquier jugador. Cualquier jugador que estaba cansado de grindear un arma o artefacto. Me parece que es la expansión que te podría llevar el mental al extremo. Más, si no sos de ser ambicioso a punto de esta semana voy a subir el arma o artefacto. Y tengo que tenerla a este nivel para ser Mítico o Mítico Plus. Para mí eso fue así porque lo vi reflejado en mis compañeros de guild en ese entonces. Y bueno, esa es mi opinión. Bueno, gracias a toda la gente que nos está acompañando. No se olviden dejar su me gusta. Que eso es muy importante para que este programa pueda seguir creciendo. Le mando saludos a toda la gente que está uniendo acá en el chat. A Liz Denut. Que está ahí con sus campañas para hacer una nol. Vos, Fobi, ¿cómo ves el hecho de Legión? Que empieza tan fuerte. Y después se empieza a desinflar de una manera no tan bestial como Bate For Acero. Que ya lo vamos a ver después. Pero es como, da para pensar, ¿no? Es como decir, yo sé, el 7.1 y el 7.2 como que no causaron por ahí tanto efecto, ¿no? Porque ya vamos a hablar del 7.3. Pero esos dos partidos como que se notan como que no causaron tanto en la comunidad, ¿no? ¿Cómo ves esa caída? Yo estoy de acuerdo con Phantomer aquí. Creo que lo que ha dicho, o sea, estoy bastante de acuerdo. Voy a añadir un poquito que, sí, yo creo que Legión se le recuerda como una expansión increíble. Para mí es la mejor. Pero sobre todo es por la gran cantidad de contenido que trajo. Es que era una auténtica locura. O sea, a nivel de sistemas, a nivel de Dungeons, a nivel de Rides, a nivel de Lore, a nivel de coleccionables, a nivel de sistemas, a nivel de todo. Era tan apabullante todo lo que tenías que hacer y cada parche era gigantesco. Que al final es imposible no valorarlo como una expansión increíble. Pero también hay que decir que algunos sistemas en su momento fueron increíbles, pero eran muy anti-jugador con poco tiempo. Jugador casual y no lo digo de manera despectiva. Lo digo de manera, pues eso, que tiene poco tiempo. Porque al final, como dice Phantomer, tenías que farm el arma artefacto. Había un RNG extremo con los Titanforged, con los sistemas en general. La verdad es que tener Alters era un suicidio. No podías jugar Alters porque no los podías equipar. Realmente eso echaba un poquito a los jugadores. Pero por otra parte, aunque esto sí que es cierto que, bueno, pues hace que obviamente la caída de jugadores sea bastante grande. Yo creo que a veces echamos demasiado la culpa al WoW, me refiero. Creo que también tenemos que aceptar, como clientes de la industria de los videojuegos, que las curvas de hype son normales. En el WoW y en cualquier otro videojuego, que al final lo que sube baja, ¿no? Siempre tenemos unas curvas tan pronunciadas porque la industria al final ha girado a eso. A sacar productos, vídeo chulísimo, publicidad, creadores de contenido. Creamos un montón de hype y uno o dos meses después, al final, la gran mayoría de los jugadores abandona. Obviamente el WoW tiene esa línea que decía de la parte de abajo, que son 4 o 5 millones de jugadores, que siempre están ahí, ¿vale? Bueno, 5 igual no, pero 4 siempre van a estar ahí y que al final, pues por X o por Y siempre están jugando. Pero al final las líneas de hype llevan ocurriendo siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando ves una línea así, te parece preocupante. Pero es que igual el problema es que es lo normal, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún videojuego que no le ocurra algo así. Sí que es cierto que puede haber mejores niveles de retención o peores, pero al final, luego hablaremos, tú me has dicho Battle for Azeroth. Realmente Battle for Azeroth, si te das cuenta, la caída es la misma. El problema es que el punto de partida de Legión era más alto. Realmente a nivel de caída es igual. Lo que pasa es que, claro, Battle for Azeroth viene de Legión que le deja un punto más bajito y Draenor, a pesar de... Bueno, es que el hype de Draenor ya sabemos que en Legión fue increíble. Pero bueno, es lo que digo. Yo creo que corresponde un poquito con el hype y esa sensación de que tienes que mantener ese nivel y eso es imposible. Sí, muchas gracias Morenov 1992 por hacerte miembro del canal. Muchísimas gracias, hermano. No se vea dejar su me gusta. Saludos acá a la gente, al Dario, Manuel Dissig, Dante Raúl, Ekaterin, Manuel Dissig. Bueno, muchas gracias. Acá está... Bueno, analizamos un poquito lo que fue la caída. Pero fíjense que acá, esta gráfica que está mostrando son como números aproximados, ¿no? Obviamente esto no es oficial, son como números aproximados, pero nos sirven para tener una idea de acuerdo a la gráfica que mostramos recién, la que mostró Blizzard. Pero acá viene como el subidón, ¿no? Un poquito hay una pancita ahí en lo que fue el parche, el 7.3 de Legión. Que yo creo que fue, a ver, 7.3 fue un parche bestial, trajo 3 zonas, trajo Crocún, Macari y Páramos Antorianos. Allá en España creo que es desierto de Antoran, una cosa así. Trajo la raid de Antorus, lo que fue la batalla final contra la Legión. Trajo la invasión, esa invasión en los mundos, tan buenísima. Y también, si bien la Torre de los Magos se había añadido, creo que en 7.2, en 7.3 fue cuando la gente empezó a experimentar más con ella y a jugar con altos. Fue realmente un parche hermoso. Y bueno, ese parche también tiene esa, como esa subidita. Y también lo que es el parche, el 7.3.5, que introduce la raza aliada de Battle for Acero. Entonces eso también le da como un pequeño plus, pero aún así la Legión como que no logra recomponerse. De acá me gustaría ponerme quizás del lado de Blizzard, sabiendo que obviamente ellos son súper flojos. Pero si nos ponemos de su lado y decimos, nosotros creamos Legión con contenido a lo loco. Y ni así la gente jugó. ¿Será que en las próximas expansiones no le ponemos tanto empeño? Porque se lo pusimos a Legión y a la gente tampoco le gustó. Mejor nos esforcemos a lo mínimo. ¿Usted cree que eso también puede haber sido un razonamiento? ¿O creen que simplemente son flojos nomás? Porque puede haber sido, a ver, tipo, oye, gasté tantos recursos en Legión y mira, no logró mantener. Bueno, las próximas lo hacemos así nomás y seguimos este esquema que venimos siguiendo, ¿no? De una raya al inicio, ocho mazmorras y como lo mismo, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que también pueden haber visto eso o creen que no? Yo ahí... Alvaro, por favor, seguí vos, Javier. Sí. Yo ahí honestamente creo que es muy difícil de determinar, ¿no? O sea, al final, porque siempre... Es muy fácil criticar a Blizzard y obviamente Blizzard sabemos que muchas veces hizo mal. También tenemos que recordar que en esa época, luego se destapó mucho más adelante, pero es un poquito todo ese baremo de la época oscura donde sabemos que en Blizzard estaban pasando todo tipo de cosas, de que realmente fue una época bastante mala. Y yo sí que creo que ahí Blizzard no fue tanto de eso que dijeron, en plan, ala, pues... Si total, saquemos lo que saquemos, pues es que a la gente le da igual, va a dejar de jugar. Obviamente nadie va a coger un videojuego que es la gallina de huevos de oro y va a hacer eso, ¿no? Simplemente yo creo que tuvieron problemas de desarrollo. También debo decir que Battle for Azeroth... O sea, como sí que Southlands y Dragonflight hemos tenido un parche menos porque han metido Fated, ¿vale? Las predestinadas, Battle for Azeroth realmente a nivel de contenido también fue bastante impresionante. Igual no tanto como Legión, pero también tuvimos parches con doble zonas, tuvimos el parche .3, tuvimos un montón de contenido, ¿no? Entonces yo creo que simplemente a partir de ese momento se equivocaron en algunas tomas de decisiones y tuvieron problemas internos en la empresa que hicieron que tuvieran que recortar un montón de contenido y tuvieran un montón de problemas que llevara al golpe final en el que, bueno, pues gracias a Dios han cambiado de ruta y pues hoy día tenemos las cosas como que las están arreglando. Pero yo no creo que Blizzard tomara esa filosofía de, ala, pues total, porque al final se nos olvida que es una empresa, ¿no? Que los trabajadores van ocho horas a su oficina y van a trabajar y que están ahí y que no echan, realmente no echan trabajadores de desarrollo. Sí que igual han echado de otros departamentos, pero developers como tal no han echado. Entonces van y algo tienen que hacer. Igual no es tan productivo, pero ahí están trabajando. ¿Vos qué vas a decir, Fanto? Porque después les voy a tirar una teoría interesante para el que debatemos, pero comentá vos lo que vas a decir. Voy a darle un poquito más de fuerza a lo que dijo Fobiak. Yo creo que en BFA no es que no hayan hecho el mismo trabajo. Yo creo que han enfocado sus trabajos en otra parte, quizás más en el aspecto publicitario. No se olviden que BFA fue la expansión con más cinemáticas CGI. Fue impresionante la mini historia que hicieron a partir de Barok y Anduin. Y me parece que no hubo tanto esfuerzo dentro del gameplay a comparación de lo que hubo en cinemáticas. Creo que, hablo por todos, cuando vimos la cinemática del regreso de Trall, explotó internet para mí. Explotó todo lo que es el apartado de nicho de WoW, explotó. Y yo creo que extraño un poquito eso, porque a todos nos gusta, nos gusta ver cuando le meten amor al proyecto. Pero bueno, también me gustaría que nunca descuiden lo que es el apartado de expansión. Como yo siempre voy a dar mi opinión, BFA está a la par de lo que yo disfruté en Legión, más o menos. Salvo el último parche, el último parche sí que no me gustó nada. Pero el resto de la expansión estuvo bueno, no por la expansión en sí, sino porque mi hermandad me la hizo disfrutar. Porque creo que puedo hablar por muchos de los jugadores de WoW cuando digo, yo la expansión, aunque sea una cagada, la disfruto igual, porque estoy con mi hermandad y juego con mi hermandad. Entonces, es más o menos para mí lo que carrilea las malas expansiones. Sí. Pero bueno. Sí, a ver, bueno, ahora igual ya vamos a entrar ya en The Genomatic 4.0. Pero acá yo le quiero tirar una teoría, un pensamiento que tengo. Ustedes saben que cuando Blizzard ve que una expansión no le está yendo bien, siempre deciden eliminar el último parche. En plan, abandono la expansión y pasamos a la siguiente. Le pasó con Warlord Sothraenor, le pasó con Bate for Acero, que si bien, a ver, en el 8.3 trae una raid, pero en serio me va a decir que eso era el parche original. Una zona de Pandaria recoloreada y un Doom recoloreado. Para mí que era otra cosa el 8.3 de Bate for Acero. 9.3 de Shadowland también deciden desecharlo. Y Dragonfly, bueno, por más de que me encante, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de Dragonfly, también obviamente se nota que faltó un parche ahí, ¿no? Entonces, la filosofía de Blizzard es en plan, oye, nuestra expansión no está yendo mal, abandonemos todo. Pero ¿por qué con Legión no pasa eso y el 7.3 es un parche con tres zonas? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí si la expansión venía mal? Si ustedes recuerdan la época de Warlords, Blizzard tenía la idea de sacar una expansión por año. Tipo Warlords o Draenor, no sé, salió en 2014, no sé, que 2015, Legión, 2016, Argus, 2017, Nazhatar, 2018, Imperio Oscuro, qué sé yo, no sé. Entonces, para mí yo tengo una idea, de que yo creo que las tres zonas que vimos en Argus son desechos de la expansión de Argus que iban a sacar anualmente, pero nunca le llegaron a hacerla. Entonces dijeron, bueno, ya tenemos esto, lo mandamos todo ahí. Es una sospecha que tengo, obviamente, nunca lo vamos a saber. Pero para mí sucede eso, porque es curioso como Legión va perdiendo tantos suscriptores, en plan, bueno, abandonemos y pasemos a Bates fuera de cero, pero aún así tiene un parche final genial. Entonces para mí siento que lo que vimos de Argus, que es muy épico, siento que son los restos de esa expansión de Argus anual que nunca se hizo. No sé qué opinas vos, Fobia, de esto, o si crees que no es así. O sea, para mí es simplemente una sospecha, nada más. O puede ser decirlo. A mí si me llegas a preguntar hace un añito, dos añitos, te digo que sí. Pero hoy día lo cierto es que no pienso, como tú has dicho, la verdad. Lo primero porque creo que Legión, a pesar de la caída, como he dicho antes, no creo que sea un fracaso para nada. Me refiero, un solo producto como es Retail, sin Classic, porque claro, tú cuando ya en el mismo producto, en la misma suscripción, estás metiendo Wow Retail y Wow Classic, evidentemente los números van a crecer, es lógico. Pero cuando solo tienes Retail, que en el peor momento tengas 5 millones de suscripciones, o sea, 5 millones que te están pagando 13 euros al mes, o bueno, lo que sea en cada país, a mí eso no me parece un fracaso de ninguna manera. Obviamente, Blizzard, como una empresa, pues siempre tiene que aspirar al máximo, siempre tiene que ir para arriba y tal. Entonces, yo no considero, eso es lo primero que tengo que poner, no considero que Legión fuera un fracaso, y los 4 millones tampoco que sean un fracaso, pero obviamente, Blizzard, bueno, pues sí quiere ir para arriba, ¿vale? Dicho eso, yo cuando en Shadowlands, al final de Shadowlands, metieron el parche Fated, yo sí que me lo tomé como un recorte de contenido 100%. Es más, yo hice un vídeo, lo comenté en streaming, fui súper crítico, esto que está haciendo Blizzard es una locura, están otra vez recortando y tal. Pero viéndolo ahora en Dragonflight, con lo que han hecho del roadmap, de los .5, .7, de Fated, del plan de Restore que nos han sacado ahora, y un poquito con el planning que ya estamos viendo un poquito más a medio-largo plazo, de que realmente lo que Blizzard pretende no es tanto centralizar en parches grandes, sacártelo y jugarlo dos semanas y olvidarte, sino sacar parchecitos pequeños, ir metiendo contenido, arreglar la base del videojuego, para mí puede ser que simplemente era un plan a largo plazo, que a corto plazo quedaba un poquito feo y muy criticable, pero ahora que ya están las, digamos como los engranajes, están un poquito más encajando, para mí lo cierto es que, pues no es como tú lo dices, como que creo que tiene más sentido un poquito todo. Está bien, está bien. Quiero agradecerle acá a Sir Neltaro, que regaló 20 membresías, muchísimas gracias Genio, te recopaste, gracias a, bueno, a toda la, felicitaciones a toda la gente que ganó su membresía, Cuyo Femboy, Aldarius, Touch Me, Bizardar, Ronji, Belic, Daniel Hernández, Vegetal, Van Asten, Augusto Pérez, Lichkin, Crosshair, Kel, Jake 3, Joven Capo, Andrés Zapata, Rompejitas, Locao Campo, Daniel Uallapa, y Reddon, y a Jesús Álvarez, que está ahí saludando. Acá dice Leopoldo, hecho, buenas tardes, noches, veré, bueno, lo voy a ver al principio cuando suba, veo que se juntó la plata para la cámara de Nick, se arregló tanto para estrenar la cámara que quedó igualita a Pobia. No, pasa que acá Nick, nuestro compañero no tiene cámara, entonces siempre estamos reuniendo para él, entonces, piensa, no, dice, sí, pero 1.7 y 1.5 son una porquería comparado con cualquier 3.0 o 3.4. Sí, no, a ver, yo tiro la idea, para mí puede llegar a pasar eso, o sea, yo más que nada desde el hecho de por qué el parche final tenía tantas zonas así, ¿no? Pero, puede pasar, igual al fin y al cabo, digamos, porque la verdad nunca la sabremos, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Entonces, bueno, pasa a Legión y llega Bateforácero, que como decía Fanto, Bateforácero tuvo como su publicidad, ¿no? recuerdan que al inicio cuando se anuncia Bateforá se muestra el árbol quemado, el internet estaba, oh, ¿quién quemó Teldrassil? Había teorías que decían que fue Jaina la que lo quemó, había gente que decía, no sé, que Tras lo quemó, o sea, era una locura en ese momento, y después, claro, pasó lo más obvio, que fue lo de Silvana, ¿no? Creo que ese momento fue bastante fuerte, yo creo que ustedes se recordarán que sale la cinemática de Silvanas, y los hordas estaban súper enojados, los que son de la horda estaban súper enojados, porque cómo vamos a matar inocentes, cómo hacemos esto, y Blizzard a la semana libera el corto del soldado de Baroque, como para tratar de calmar un poco las aguas, entonces como que esa previa de Bateforácero se sentía muy fuerte, alianza de sus hordas, ¿no? Se sentía por la alianza, por la horda, y después sale la expansión, la gente disfruta lo que es el contenido inicial, pero aparece un gran problema, y es el collar de acerita, porque veníamos de las armas artefactos, y el collar de acerita que a la gente no le gusta, con muchos errores, muchos problemas, que Blizzard después lo tiene que retrabajar en el 8.1.5, creo que no me acuerdo ahora bien, pero tienen que arreglar, entonces, yo nunca me voy a olvidar cómo el primer mes de Bateforácero, la gente detestaba la expansión, la odiaba, era por todos lados un desastre, de hecho, yo también subí un video diciendo que a mí no me gustaba, porque venir de Legión, pasar a Bateforácero, era un cambio muy drástico, o sea, se sentía mucho más débil la expansión, más allá de que a mí Cultura y Sándalas me encante, pero se sentía, y en ese momento, de hecho, incluso había gente que decía que apareció un addon, que te estaba marcando que habían 3.6 millones de suscriptores nada más, y acá estamos viendo en la gráfica que no, que eso no era cierto, pero bueno, se hablaba de todo ahí, ¿Vos qué recuerdo tenés fobia del primer mes de Bateforácero? Lo recordás con intensidad, ¿no? Sí, a ver, yo, como Phantomer, Battle for Acero, soy bastante poco objetivo, porque es una expansión que yo disfruté, es la que más he disfrutado, no, para mí no es la mejor, o sea, yo sí valoro de manera objetiva, sé que Battle for Acero no es la mejor, para mí es una expansión que está en el centro, pero yo personalmente me parece que está ciertamente un poquito infravalorada, porque creo que su contenido es increíble, su contenido me refiero a raids, dundions, zonas, misiones y coleccionables, pero Battle for Acero, como tú dices, tuvo un gran problema y fueron sus sistemas, sus sistemas estaban en beta constante, siempre que los sacaban fallaba algo, a la gente no le gustaba, encima la cerita era un sistema que era básicamente una copia del arma artefacto, pero menos carismático, y encima la segunda vez siempre gusta menos, me refiero, yo creo que si el sistema de legión, el arma artefacto, te lo llegan a sacar en Shadowlands, no habría gustado tampoco, el problema es que cuando el arma artefacto es un sistema que, lo decíamos antes, te llevaba tantas horas, era tan, joder, tan poco alterfen y todo, pues al final, pues realmente no gustaba, pero como era la primera vez, pues molaba el arma tal y todo eso, pero claro, cuando tú coges esa ecuación, la vuelves a repetir, y encima con menos carisma, la gente dijo, pues que es esta mierda, yo no quiero jugar esto, la gente se aburrió, no puedo, o sea, todo lo malo que tenían las armas artefacto, sin lo bueno de las armas artefacto, y era como, pues bueno, pues vale, ya está, y que pasa, que eso opaco, toda la virtud que tenía esta expansión, que era pues sus zonas, sus misiones, sus dunions, sus raids, para mi las mejores míticas plus, a nivel de diseño, están en Battle for Azeroth, Dazarador, que tú lo has dicho, es una raid que es impresionante visualmente, Jaina, Megatorque, Opulencia, todos los bosses, son una locura, realmente, en ese sentido, la expansión es muy buena, pero, es cierto que al final, por mucho que todo eso esté muy bien, el día a día del jugador, se basa mucho en los sistemas, y el sistema no funciona, el jugador se cansa, y creo que eso fue lo que le pasó a Battle for Azeroth. Acá, Fanto se arreglame, porque a él, más allá de que le gustó Battle for Azeroth, a él le encanta hacer míticas, él, del equipo que yo me acabe, como el más, que hace míticas más altas, en sus 25, 26, ahí está, nosotros somos un poquito más casuales, pero, claro, el tema es ese, porque Battle for Azeroth, a ver que tiene zonas preciosas, tiene lugares muy bonitos, a mí Cultira es mi hogar, me encanta, y como que también todo eso queda manchado por los sistemas, ¿no? Entonces acá, en la gráfica se ve que tiene un, no tiene el mismo, más o menos, ¿no? lo que se mostró, no tiene como el mismo lanzamiento de Legión, pero sí tiene un lanzamiento similar, ¿no? Pero, pero viene una caída muy bestial, muy bestial, en lo que es el resto de la expansión, acá puse el gráfico, tiene un pico, y empieza a caer horriblemente, lo que vemos que ni el 8.1, que fue de Azara Lord, ni el 8.2 de Nazjatar, ni el 8.3 de Visiones de Zod, lograron levantar la máquina, y en ese momento, también se da algo, que es como lo que salva a WoW, y es el hecho de WoW Classic, ¿no? O sea, un poquito de lo que hablaba Phantom al inicio, lo que vos también hablabas, que obviamente le dio como un subidón, yo recuerdo que en ese momento era, todo el mundo odiaba a Bate For Acero, y todos jugamos WoW Classic, WoW Classic es lo mejor, lo clásico, que esto que el otro, yo recuerdo ese 2019, que el WoW Classic explotó, fue realmente algo espectacular, incluso para los que no jugamos, o sea, yo no jugué WoW Classic, tenía ganas de probarlo, pero es que era tanta la promoción que le hacía, como decía, oye, tengo que jugar esto, porque esto es el WoW original, y bueno, mucha gente lo prueba, y no le gusta, porque era muy lento, o lo que sea, que se yo, pero acá es donde, yo creo que se da algún quibre, y es que Blizzard ve que los WoW Classic, pueden llegar a vender mucho, o al menos pueden tratar de traerte un par de suscriptores extra, entonces creo que ahí se da, que acá la gráfica lo muestra, que es más o menos a fines de 2019, al inicio de 2020, que es cuando sale, o sea, cuando estaba por salir el parche de Nesot, y anteriormente vemos que el de Nazjatar, fue un desastre, porque no levantó nada, o sea, y como que me da mucha pena, a mí también me da mucha pena Battle for Azure, porque hasta antes de Dragonfly, era mi expansión favorita, por lo que dice Phantom, más que nada por los amigos que pasaba, por las cosas que hacen, por las aventuras que tenés, por los recuerdos, y nada, es como es muy triste, y también es muy aterrador la caída que tiene, de inicio, según la imagen esta de las estimaciones, cayó a unos 3, casi 3 millones 900 mil jugadores, que es muy, es muy, muy poco, o sea, estamos hablando de que WoW, tenía 5.6 millones, más o menos, y esta tabla, acá está, perdón, cayó a 4 millones, es una caída muy bestial, yo creo que acá Blisa se asustó un montón, y ahí viene el subidón, ¿no? de WoW Classic, no sé si Fofobia, había jugado al WoW Classic, o lo probaste en ese momento, o sea, ¿qué recuerdas de esa época? me pasó un poco como a ti, yo como yo en su día jugué WoW Classic, porque yo empecé en WoW Classic, sí que es cierto que cuando lo anunciaron dije, bueno, está guay, me gusta, sé que hay gente que le va a encantar, pero a mí, pues bueno, como ya lo jugué, no me emociona mucho jugarlo, pero sí que es cierto que lo que tú dices, el hype fue tan gigantesco, yo siempre he dicho que creo que a nivel de suscripciones, Classic no maneja tanto como la gente se piensa, pero a nivel de redes sociales, el fenómeno Classic es un auténtico sinsentido, o sea, a nivel de streamers, de tal, de todo lo que explota, es muy muy grande, y realmente lo que pasó allí fue gigantesco, ¿no? Entonces realmente, pues ahí subieron, pues literalmente 4,5 millones de suscripciones, que obviamente fue una auténtica locura, y yo lo jugué, pues lo estuve, yo no subí al nivel 60, porque joder, es que cuesta muchísimo, ¿vale? Y claro, yo rápido, pues subí al nivel 20 y pico, 30, y dije, bueno, me voy a hacer Míticas Plus, que esto cuesta mucho, ¿sabes? Pero sí, sí que lo jugué, también he jugado, jugué luego un poquito la Burning, sí que he jugado más el Season 1 Discovery, y ya te digo, para mí Classic fue la apuesta más, más inteligente de Blizzard, porque dobló, dobló un poquito el value de la suscripción, ¿no? Hizo, pues venga, por el mismo precio, vamos a tener más público, les vamos a dar a ese público más contenido, y literalmente ganamos todos, ¿no? Aparte también, el WoW Classic, es como, a ver, si vos le preguntás a alguien que no sabe nada de WoW, ¿qué te va a decir de Warcraft? Te va a decir, conozco al Rey Lich, a Arta, a Sylvanas, conozco al WoW Classic, no sé, al Leroy Jenki, o al WoW Classic, y ya está, o sea, son como las cosas básicas que alguien que no sabe nada de Warcraft conoce, entonces también, si vos te fijás, todo lo que es viral, por así decirlo, es siempre de WoW Classic, no es algo de Dragonfly, ni de Shadda, ni de Battlefield 0, era todo de WoW Classic, hay muchos videos machinima, tipo memes, ¿no? de 10 cosas que hacen los jugadores de WoW Classic, no sé qué, y tienen un montón de vistas, y un video de Dragonfly, por ahí no alcanza eso, entonces como que el WoW Classic también tiene como ese sello, de esa mística, de decir, yo soy el juego original, y yo puedo cargar mucho más, no importa en el momento que sea, siempre voy a estar yo, entonces eso creo que también es, de hecho, los videos, hay muchos videos, por ejemplo, no sé, que sea el Choca, o Rubio, que se yo, que tenía un montón de vistas, y ellos no son jugadores de WoW, o sea, que viven el WoW como nosotros, en el sentido de que lo viven día a día, no sufre la falta de noticias de Dragonfly, de todas esas cosas, sino que ellos son como de otro mundo, ¿no? y claro, y en el WoW Classic jalaban mucha gente, porque es como, tiene algo especial que a la gente le gusta ver, ¿no? Entonces acá a Blizzard le fue muy bien con lo que fue, y al WoW Classic, no sé, Fanto, vos recuerdo tener esa época así rapidito, y pasamos a Shadowland. No, yo no jugué Classic, yo fui fuerte, yo me mantuve en el 8.2, porque fue mi parche favorito, de BFA fue mi parche favorito, todo lo que eran Yelota y Mecandria, me gustó muchísimo, el apartado de coleccionables de esas dos zonas, no tiene competencia hasta el día de hoy, me parecen las más divertidas, pero bueno, quizás es una opinión un poquito a debatir, porque me pasó que muchos amigos que me dijeron, no, todo lo contrario, me parecen las zonas más aburridas, pero no, a mí me gustó muchísimo, lo que era más que nada Mecalópolis, Mecalópolis me encantó, el modo hardcore Mecalópolis me pareció el más divertido de todos. Perdona, perdona Carla, es que yo ahí debo decir que estoy contigo, porque ya te puede gustar más o menos esas zonas, pero es que en un parche te metieran Mecandria y Nadjatar, en un parche con la raíz y con todos los secretos que tenía, ese parche probablemente sea de los más grandes que ha metido Blizzard en toda la historia, o sea, fue una locura. Entiendo que haya alguien que no le gusta, ah, pues a mí no me gustaban los Mecanomos, a mí no me gustaban Nadjatar, pero a nivel artístico y todo lo que llevaba, eran unas zonas que eran increíbles, o sea, increíbles. Me gustó mucho, sí, 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 ahí, a mí personalmente lo que me pasó, o sea, ahora viéndolo, como que bueno, quizás fue como muy profesionista, pero lo que me pasó en ese tiempo es que, yo en Azkatar creía que fuera como una zona, y lo que es Mecalópolis, yo me acuerdo que los trailers mostraban la ciudad, la mazmorra, yo pensé que esa iba a ser la zona, y cuando vi la zona real, que era simplemente un pedazo de tiragarde ahí, como que me la bajó un poco, pero viendo a la distancia, sí, fue un muy buen parche, pero bueno, como que no tenía mucho, o sea, la gente no le llamó mucho la atención, y acá, le XD dice un comentario interesante, dice, el WoW Classic es por el carácter social del juego, retail es un juego donde te llega a sentir autista, en Classic el factor social es todo en sí, y otro dice el tema de la nostalgia, sí, también la nostalgia pegó muy fuerte en lo que fue el WoW Classic, pero bueno, WoW Classic viene a salvar, antes de que pasemos a Shadowland, Fobia, ¿cuál es tu mazmorra favorita de Battle for Acero? Ya que estamos acá, porque hay, mira, probablemente hagamos después un tier list de mazmorras, y me gustaría que vinieras, porque te teníamos agendado para las de Shadowland, pero no sé cuándo vamos a llegar a las de Shadowland, así que aprovecha, pregúntate así nomás casual, de paso que Fanto también comente la suya, ¿cuál es tu mazmorra de Battle for Acero favorita, en total? Yo, para mí, mi dungeon favorita de el WoW, y que considero por mucha diferencia, la mejor a nivel de diseño de Mítica Plus, ¿vale? Y obviamente, por tanto, es la mejor de Battle for Acero, para mí es a Taldazar, y me explico rápidamente, básicamente es una dungeon que, igual en esta temporada no se han notado tanto ahora, porque la han metido ahora en la temporada de Dragonflight, pero en su día, de principio a fin, de Battle for Acero, fue una auténtica locura, la cantidad que cambió a nivel de rutas, de estrategias, de snapeos y de cosas, me acuerdo que al principio se empezaba por la izquierda, luego por la derecha, luego en frente a izquierda, luego en frente a derecha, luego para arriba, para atrás, o sea, fue una dungeon que con lo que tenía, ofreció una cantidad de rutas, de gameplays, de estrategias tan loca, que a nivel de diseño, para mí era el pick, sin ningún tipo de duda, además luego también, me parece súper bonita y todo, y yo siempre he dicho, para mí a tal de azar, es la mejor dungeon a nivel de diseño que ha hecho Blizzard. Y no me bajo de esa moto, ¿eh? Yo estaba bárbaro, pero a mí me van a matar. O capaz que lejano sea reposo de los reyes, alguna de esas, siempre difícil. Mi dungeon favorita de FA, por lejos, es Kingrest. Me van a matar porque van a decir, no, está enfermo. A mí me gustaba Kingrest, debo decir, la gente no le suele gustar, pero a mí me molaba, a mí me gustaba, la verdad. Sí, a mí me gustaba, era Boralus, Boralus no podía con ella. Más que nada, porque existiera diferencia entre Alianza y Horda, yo no podía con ello. Siege y Kingrest son las dungeons que más me costó, y no sé si soy alguna especie de masoquista, pero todo lo que me cuesta, me encanta. Por ejemplo, para mí la mejor raid, es la de, es la de tumba de Sargeras, y matar a Kilshaden en heroico, para mí fue, un desafío. Y por eso, la recuerdo con tanto cariño, porque me parece, el contenido más difícil que ha sacado Blizzard hasta ahora. Igual no era tan experimentado, pero creo que, que sigue siendo un aventajado complicado de sacar. Y bueno, y lo mismo opino con las Míticas Plus. Una Mítica Plus que me hace sudar, por ejemplo, en Shadowlands tengo otra también, son las Míticas Plus que se quedan en mi corazón, las favoritas. Pero, ahora pasamos a Shadowlands y hablamos un poquito de eso. Bueno, yo aprovecho nada más para decir que, mi favorita siempre va a ser Mansión Tarjasena, Mansión Crestavía allá en España. Me encanta esa mazmorra, me gusta la música, el diseño, los jefes. Está muy buena, me divierto mucho ahí. Por ahí nada más me estreso cuando lo hago con gente que no conozco, porque es como, viste, siempre tengo eso de, ah, bueno, no sé bien cómo pulear, agarro todo, como que no hay, cuando no hay comunicación, ahí sí como que la paso un poco mal, pero cuando lo hago con amigos, me encanta, es una mazmorra genial. Gente, no sabía dejar su me gusta al programa, y acá en mi Discord, que está fijado, pueden entrar a la parte de mes de Draenor, y dejar una foto de Draenor, de lo que sea, de cualquier zona, acá estamos viendo algunos ejemplos, porque hoy ya es el sorteo del mes de Draenor, y vamos a estar sorteando la montura Cuervo Aterrador, que si sos de Argentina, te va a convenir tenerla, porque está bastante, bastante caro el asunto, así que, así que ojalá puedan participar, y bueno, podamos dar esa montura el día de hoy, así que pueden unirse al Discord, sacar la foto de cualquier lado, si están jugando, mira, si están escuchando este podcast en WoW, si están jugando WoW, vayan a una zona de Draenor, saquen una foto, y mándenla por ahí, y también si quieren, pueden mandar algún audio, relacionado con el tema, entonces bueno, ya lo que es el final de Battle for Aspen, o no, que es, ¿cómo se llama esto? Visiones de Nesot, añade las visiones, que se yo, es un sistema que recuerdo, que fue muy criticado, pero también la zona, la raid de Nazhatar, también, fue como un poco criticada, aparte, más que nada, porque la gente esperaba otra cosa, esperaba un continente, y toda la cosa, entonces bueno, Battle for Aspen, pobrecita, yo si creo que también, como ustedes, fue como una víctima, de su sistema, no de sus cosas, y nada, terminó súper mal, acá estamos viendo, cuatro millones más o menos, un estimado de suscriptores, es muy muy poco, y no estamos sumando, ni WoW Classic, nada, cuatro millones, es aterrador, es un número realmente aterrador, al final de Battle for Aspen, cuando si parecía, que WoW se iba para el otro lado, obviamente nunca va a morir, pero ahí si estuvo, ahí muy herido, pero nada, a mí, me gustó mucho Battle for Aspen, pero es que, o sea, me gustaron ciertas cosas, en general creo que falló, pero bueno, creo que a veces fue un poco, muy duro con ella, bueno, después sale WoW Classic, y llega Shadowlands, y esto personalmente, me sorprendió mucho, porque acá la gráfica, más o menos, que es más o menos igual, a la gráfica que mostró Blizzard, te da un estimativo, más o menos, de ocho millones de suscriptores, lo cual es un número, muy grande, estamos hablando de que, casi alcanza a War of the Draenor, que fue como un gran momento, Shadowlands, Shadowlands prometía hacer el cambio de WoW, prometía cambiar todo, desde nivel historia, hasta nivel gameplay, traía lo que era la nueva personalización, Thorgas, la torre infinita, guiño, guiño, infinita, el tema de los pactos, fue como una expansión, que levantó mucho el hype, vemos que tuvo un lanzamiento bestial, y después, uff, empieza a caer, de una manera horrible, pero acá también, creo que este tuvo un agravante, porque Shadowlands sale al final del 2020, y pasan como seis meses, hasta que sale Cortia, y pasaron, por el rey Terena, más o menos, unos seis meses, y creo que esa fue, la época más oscura de WoW, porque encima en esa parte, sale, los problemas de Blizzard, entonces fue ese fomento, muy duro, para ser creador de contenido de WoW, porque yo me acuerdo, que hacías cosas de WoW, y te decías, ah, que vos apoyás, a esta empresa, que esto, que lo otro, fue una época muy oscura, muy triste, aprovecho a saludar, a agradecer la donación, y le paso a Fobia la palabra, uy, muchas gracias, Diceo, que rey debate for acero, les pareció más difícil, muchísimas gracias, por esa donación, muy muy contento, muchas gracias, bueno, que les parece, si respondemos esta pregunta, antes de pasar a, digamos, lo que fue la época oscura, de Shadowlands, Fobia, para vos, cuál fue la rey más difícil, debate for acero, a ver, técnicamente, sabes, mirando un poquito los datos, la más difícil es, como se llamaba, Crisol de las Tormentas, era la que era de dos voces, estoy con vos, estoy con vos, porque yo vi el top que hiciste, yo vi el top que hiciste, de las rey más difíciles, y que después te salieron algunos, como a corregir, no, que toque el otro, pero a mí, a mí sí, esa rey me pareció muy muy difícil, es el boss más difícil, que ha hecho Blizzard, en toda la historia, ese boss, yo lo jugué en su día, vale, y maté el primero, el segundo no llegamos a matarlo, de verdad, no tenía sentido, o sea, Blizzard cogió, y dijo, venga, vamos a hacer el boss más difícil, de la historia, simplemente para que la gente, tenga con qué entretenerse, era imposible, o sea, sí, probablemente, es que no solo es de Battlefora, pero es que creo que es la rey más difícil de la historia, con solo dos bosses, entonces, bueno, ahí andará, sabes, porque claro, con más bosses, pues más difícil, pero con solo dos, fue increíble. Sí, aprovecho de saludar a Irá, y mi querido amigo Irá, de Machinima, que es un conocido que tengo desde 2010, de que yo empecé en ese tiempo, con Tigre y con otra gente, y bueno, ya la mayoría ni está, creo que digamos Tigre y yo, literal, dice, un saludo Leandro, Fantómer y Fobia, amo este podcast, ojalá podré verlos en directo más a menudo, bueno, muchas gracias, estamos todos los sábados acá, a las 10 horas España, así que si, están el sábado en su casa, pueden pasar para nosotros, Fanto, ¿tu ride más difícil de Battlefora Zero? Más difícil, no puedo decir lo mismo que Fobia, porque esa ride no la hice con Miguel, la hice con Carlana, a las 5 de la mañana, ¿crees que cuente la anécdota, así rapidito, como para hacer la introducción? Contala, contala, porque el tema así, bueno, yo, Fobia, yo y Fanto jugamos en el mismo server, con el tabla de América Latina, y yo con Miguel, intentamos hacer un ad, cierto, en heroico, y no lo podíamos hacer, no lo podíamos hacer, no lo podíamos hacer, y bueno, se fueron todos, y quedamos como 5 nomás, y Fantómer, eso si no me acuerdo, como fue que él apareció, con 5 de su guild, y nos unimos entre los dos, y entre las dos guild, estuvimos como hasta las 5, o 6 de la mañana, intentando un ad, porque faltaban un par de 10, y se iba al aventajado, viste, se perdía, y me acuerdo que era invierno, y hacía un frío acá, yo me acuerdo que estaba con la estufa, y no caía, no caía, no caía, era muy milimétrico, como dice Fobia, era muy muy difícil, y en heroico estamos hablando, ni siquiera en mítico, y nada, y lo matamos juntos, y bueno, y ahí fue como la primera vez, que yo raidé con Fantó, o sea, como que nos conocimos, que se yo, ya habíamos hablado antes, pero como que jugamos ahí, para mí también, fue el jefe más difícil, hay jefes que han sido rompeguiles, como Muru, como Kijayden, de Tumba de Sargeras, Algalon, pero es que un ad para mí, si no es el más difícil, pega en el palo, ahora sí, Fantó, no, bueno, es que, no, no, no sabría, no te sabría decir, cuál es el más difícil, porque la primera raid, no la hice, o sea, sí la hice, pero no con mi guild, porque en ese momento, mi PC murió, y para arreglarla, tuve todo ese parche, ahorrando, entonces, no me pude hacer la primera raid, que tengo entendido, que fue una de las difíciles de FA, pero, de las otras, dos, me parece que, la del 8.2, me parece la más difícil, no me acuerdo el nombre, la invasión a Dazaralor, Sí, Dazaralor, batalla de Dazaralor, batalla de Dazaralor, exactamente, esa me parece, un poquito más difícil, que Palacio, y, y ni a Lota juntos, me parece, por lo de Unat, no, no puedo decirte mucho, simplemente porque, no sé cómo lo mató, o sea, yo ni siquiera maté al primer jefe, maté al último, porque, justo estaba el grupo de Leandro, y, no me importaba, o sea, estaba cegado, por querer matarlo, no sabía si lo estaba haciendo bien, pero, pero cayó todo, así que, no le sentí la dificultad, a ver, es lo que voy, porque, fue del momento, del momento lo aprendí, en el momento salió, entonces, no le sentí dificultad, no le sentí progreso, pero bueno, estuvo divertido igual esa raid, ese día, siempre se va a quedar en mi memoria, sí, saludo para el Naga acá, para el Lich, quien dice, Bate Fuera Acero, se lo cargó el sistema, que era terrible, y, sentirte, como que no alcanzabas nunca a los demás, sí, nada, sí, un Nath, para mí es súper difícil, o sea, no es, no es mi favorito, mi favorito es de hacer a Lord, Jaina, pero un Nath, yo sí estoy de acuerdo, que fue lo más difícil, creo que hemos enfrentado, y es una lástima, que Luisa no volviera a hacer más raid así, porque, tenía raid chiquita, de prueba de valor, Crisor de la Tormenta, ya en Shadowland, no hicieron más eso, un raid con los Dru's, o sea, hubiera estado bueno, ¿no? Y bueno, ya pasamos ahora sí, a lo que es Shadowland, como decíamos, inicia potentísimo, y tiene un bajón terrible con Cortia, y encima en Cortia, es cuando arreglan ya, lo que es el sistema de pacto, porque originalmente, no te podías cambiar, o sea, había, había tu una restricción, ¿cómo sentiste fobia esos meses, esa época de Cortia, que encima salen los problemas de Blizzard, que no vamos a tocar en este video, pero es un añadido, ¿no? Porque fue una época muy oscura, creo que fue la época más oscura de WoW, a pesar de que ya estaba WoW Classic, ¿no? Pero Shadowland, uy, ¿qué recuerdo tenés a esa época oscura? Yo, bueno, esa época, un poquito lo resumo como, todo lo malo que estaba ocurriendo en Blizzard, en el WoW, a lo largo de los años, como, concentrado en un punto, fue Shadowlands, o sea, fue como que ya todo explotó, finalmente, había malas dinámicas, había malas cosas en la empresa, el WoW, llevaba arrastrando problemas, y como que llegó en Shadowlands, y se juntó todo. Y luego yo, a nivel personal, lo recuerdo como, la primera época donde realmente lo pasé mal como creador de contenido. Yo empecé a ser creador de contenido a principios, finales, o sea, finales de legión, principio de Battle for Azeroth, yo hacía un montón de míticas, jugaba tal, y yo nunca tuve problemas, yo me levantaba todas las mañanas, y obviamente cuando lo conviertes en tu trabajo, pues hay como cualquier trabajo, hay días que tienes más ganas, y días que menos, ¿no? pero nunca tuve problemas realmente, pero yo me acuerdo el parche de Corcia, levantarme, y decir, ¿qué cojones hago ahora en streaming? Si es que no tengo nada que hacer, no tengo ganas de jugar, porque realmente, las míticas las había hecho 80.000 veces, y ya las detestaba, y Blizzard llevaba cuatro meses sin siquiera dar una noticia, porque yo soy mucho de comentar las noticias, ¿qué os parece esto? Blizzard llevaba, no sé cuántos meses sin comentar ninguna, ni en cambios de clases, ni ninguna, era como un vacío oscuro, infinito, que Corcia se estaba comiendo todas mis energías de vivir, y de jugar este videojuego, y ser creador de contenido, yo lo pasé realmente mal, pero bueno, saqué pecho, seguí ahí, me inventaba lo que fuera, y seguí hacia adelante, como hicimos muchos, entonces no nos quedó otra, tuvimos que sacar pecho un poquito, y lucharlo, y menos mal que se ha visto la luz, porque si llegamos a seguir así, más de uno, pues ya no estaríamos aquí, pero sí, lo recuerdo como muy mal, y honestamente, menos mal que Blizzard, le ha dado la vuelta a la tuerca, y utilizó eso para construir Dragonflight, y todo lo que está construyendo ahora, porque si llegan a seguir de esa manera, ya te digo, yo creo que este podcast con los que estamos aquí, no se habría hecho. Aparte, en esa época, si bien estaba todo muy mal, yo por ejemplo, también, yo, o sea, obviamente estaba difícil, pero también logré subir un poco, con temas que no eran de la expansión, ¿no? O sea, curiosidad, que de hecho ese año subió un montón de curiosidad, de que era video, porque vos solías reaccionar, y cosas así, que eran muy de contenido cortado, de cosas de su época, que eran entretenidas, y fue también como mi sostero un poco en esa época, ¿no? porque era muy difícil, y de hecho en esa época se cargó a varia gente, muchos decían, no, es que no voy a jugar más WoW, no voy a crear más contenido de WoW, no sé qué, después obviamente vuelven, pero fue una época muy oscura, muy oscura, de hecho yo tengo ahí en guiones, como que no lo he terminado, pero me gustaría hacer un documental de eso, porque creo que fue muy fuerte, ¿viste? como pedir opiniones de otra, o sea, no opiniones, sino que me cuentes. Además, además es un poquito lo que decías tú antes, que parecía que si jugabas al WoW, eras como un delincuente, ¿sabes? o sea, yo me acuerdo que yo abría streaming del WoW, y la gente me venía, pero ¿cómo estás jugando esa mierda? ¿Cómo puedes estar jugando algo de esa empresa? Porque claro, Blizzard también estaba en el momento que estaba, y era como que parecía que si tú jugabas, estabas, hay para gente que les estabas apoyando, esas cosas malas, y era, joder, relajaros un poco, ¿sabes? Solo intento hacer mi trabajo, disfrutar de un videojuego que para mí es una pasión, y a pesar de que esté mal, pues bueno, sigue siendo un punto de mi vida, ¿no? Pero sí, fue complicado, la verdad, las cosas como son. Fue una época muy, muy difícil. ¿Vos, Fanto, qué recordas de esa época así oscura, como jugador, ¿no? Como jugador, claro, porque, bueno, yo empecé a ser streamer al final de Shadowlands, en la última, anteúltima season. Ahí ya, para ese punto, yo ya estaba bastante experimentado como jugador, no había mucho para aprender, pero yo siempre fui, siempre jugué de DH, no jugué a otra cosa. Y nunca pensé que los cambios a cierta clase me hicieran odiar, pero Shadowlands me hizo odiar a mi DH bastantes veces. No me gusta como lo habían cambiado, entonces para mí fue una expansión muy difícil. De hecho, hubo un momento en que, de hecho, cuando salió lo de Cortia, tiramos aventajado, y dije, hasta acá. y dejé de jugar WoW unos cuantos meses, hasta que salió la tercera season, la tercera raid, y ahí volví a retomar, con un ritmo un poquito más tranquilo. Y como decía Fobia, que no había tantas cosas para hacer, quienes hacían míticas, hacían hasta las 20, sacaban su portalcito, y ya no querían saber más nada. Entonces, lo que hice fue, dije, bueno, algo hay que hacer. Calcé una cámara, calcé el OBS, y dije, bueno, vamos a farmear oro, vamos a farmear oro para la siguiente expo. Y así me compré la expansión, porque, bueno, los que jugamos en América, estamos acostumbrados a farmear oro, y comprar la expansión con tokens. Entonces, dije, bueno, esto va a ser mi contenido, y vamos a hacer míticas cada tanto. Y así, y así me rindió. O sea, como streamer estuvo bueno, para mí, en mi caso, porque, bueno, me hice amiguitos, hice gente nueva, un cambio de aire bastante bueno. Como jugador, la pasé muy mal. Muy, muy mal. No me gustaba el WoW como estaba. El sistema que, de hecho, cuando salió Shadowlands, yo decía, este sistema no me gusta nada, me va a obligar a jugar algo que no me gusta, porque es así. Establece su meta, si tiene que jugar eso, sí o sí, porque si no, no vas a poder puñar. Entonces, como Shadowlands, como concepto en general, desde que se abran las características, no me gustó nada. Y con el tema del bajón de players, al menos en América te das cuenta, che, no hay tanta gente, no hay tantos grupos. Vos veías el grupo de míticas de 15 por arriba, y era una página de 10 grupos, y no más. Entonces, como jugador, yo, para mí, en Shadowlands, la pasé muy mal. Muy mal. Pero bueno, fue el nacimiento del canal, entonces, tengo mis opiniones divididas. Sí, acá, dice, Liban, dice, Carlana, porfa, créate un WhatsApp para enviar audios. No, o sea, es que de hecho, mira, a ver, acá te muestro la pantalla. Este es mi Discord, ¿cierto? Acá vos te podés unir al Discord, que te has fijado en el chat, y acá donde dice, audios, programas, acá vos, desde el mismo teléfono, en el Discord, podés mandar tu audio. Acá, fíjate que la gente ha mandado un montón de audio, con las temáticas. La temática del día de hoy es, ¿cuántos suscriptores creen que hay actualmente en World of Warcraft? Pero si querés mandar preguntas, si quieren preguntarle algo a Fobia, a Fantomer, preguntar a no sé qué opinan de tal cosa, de una expansión, lo pueden mandar, y lo ponemos acá. Es como una especie de radio esto, ¿no? Bueno, entonces, vamos de vuelta acá. Shadowlands, tiene la época oscura, horrible, desastrosa, y acá también pasa algo interesante, porque sale de Burning Crusade, sale Lichkin, y aún así el WoW, acá lo que muestra esta gráfica, más o menos, es que el WoW queda en 4.5 millones, y Shadowlands, perdón, Battlefield 0, quedó en 4 millones, pero acá ya estaban los dos WoW Classic, más o menos, ¿no? Estaba Burning Crusade y estaba Lichkin, o sea que yo creo que si a Shadowlands no la mantenían, Burning Crusade ni Lichkin, yo creo que Shadowlands bajaba de los 4 millones, y era peor que Battlefield 0, obviamente nunca lo vamos a ver, hasta que comparten los números reales, pero para mí Shadowlands, si los dos WoW Classic, quedaba para mí en 2 millones, ¿eh? Porque para mí, sepansión, no quedó nadie, ¿eh? ¿Qué opinabas, Fobia? ¿Puedo decir que si los WoW Classic, Shadowlands, quedaba peor todavía? Sí, sí, seguro que sí, no sé si dos, pero tres probablemente sí, obviamente, esa línea que tenemos ahí, después de Corcia, porque la bajada es a Escorcia, esos seis meses, hubieran sido mucha más caída, si no fuera por la Burning y la Lich, que la Burning y la Lich, tampoco fueron el fenómeno, que fue la Clásico original, pero aún así, si, o sea, me refiero, si Shadowlands hubiera cumplido, esa línea de Burning y la Lich, hubiera sido más para arriba, lo que pasa es que, claro, se están contrarrestando uno al otro, lo que le da uno, le quita al otro, entonces sí que, sí que evidentemente, pues, habría sido un desastre total, de hecho, luego cuando, en el otro gráfico que te dice las estimaciones, pues, ves un poco lo que debería haber sido, pero, no fue, pues, básicamente por eso, también debo añadir, ¿vale? porque, lo he dicho como varias veces, y, creo que, es que, es que soy muy pesado con esto, pero somos muy, como, exagerados con los malos números, hay, hay que decir una cosa, muy importante, y es que, a pesar de que 3, 4 millones parece poco, y para el WoW es poco, el 99% de los videojuegos de la industria, quitando los más grandes, pues, tipo Fortnite, Call of Duty, League of Legends, etc, etc, les gustaría tener sus suscriptores, o sea, es más, el WoW, si tuviera un millón de suscriptores, sería un negocio totalmente redondo, y, y rentable, o sea, y yo quiero que esto, la gente lo sepa, porque, es una noticia buenísima, me refiero, o sea, si el WoW tuviera, un cuarto, o incluso menos, una quinta, sexta parte de los suscriptores, que tiene actualmente, aún así, el WoW, sería un negocio increíble, para Microsoft, entonces, joder, realmente, el WoW, está muy bien, y eso es algo que tenemos que decir, porque incluso en Southlands, merece invertir, merece sacar expansiones, merece sacar, bueno, en ese momento, se pondrían a desarrollar el Plunder Store, merece, digamos, como poner fuerza y dinero, entonces, yo creo que eso es importante, pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, si no fuera por esas dos, Southlands, igual no dos, porque es que muy poco, pero tres seguro. Sí, es que para mí la caída, sí, era muy brutal, si no tenías esos WoW clásicos ahí, más que nada, por el, yo creo que también, bueno, muchas cosas influyeron, pero el tema de los pactos, también, como que no fue, es que, a ver, de por sí, y esto lo he dicho antes en el canal, de por sí jugar Shadowland, te hacía sentir un poco mal, porque tenías que hacer todo, y esto lo dije una vez, que de hecho, siempre me quedó la duda, fue que si vos alguna vez viste mi reseña de Shadowland, yo siempre quise ver ese directo resubido, pero nunca lo vi, porque ya pasó como hace un año, entonces, creo que es imposible de encontrar. No me acuerdo, la verdad, probablemente sí, o sea, me suena que sí, pero no me acuerdo de todo, porque va a ser mucho tiempo, pero probablemente sí. Igual, igual hoy en día, ya creo que es imposible de encontrar, porque tengo que encontrar el día y el directo, y ya no sé si estarán guardados, pero yo creo que, yo diría que no, la verdad. Shadowland era, tenía que hacer un montón de cosas, tenías que llegar a 60, farmear ceniza, desbloquear legendario, desbloquear torga, desbloquear zona, pactos, emisiva, los cristalitos, estos seguidores, la mesita, era como muchas cosas, era como que te cansaba, y bueno, ahí estamos viendo que el resultado es este, la caída bestia, que si ustedes creían que Blizzard va a implementar, más modo juego como Plunderson, que salió hace unos días, no sé qué opinas, fobia del juego, en general una opinión rapidita, y si pensás que van a añadir más cosas, y después te lo paso a Fanto. Yo llevo 250.000 monedas, yo me he metido una viciada, me parece un juego increíble, que entiendo que no es para todo el mundo, y creo que es un punto de partida súper interesante, ya no tanto porque el videojuego, o sea, el minijuego, te gusto o no, eso es algo totalmente personal, creo que hay gente que le gustará, gente que no, ya hay cada uno, pero está bien diseñado, y creo que eso es muy importante. Yo que creo que es lo que va a hacer Blizzard, yo creo que lo que quiere Blizzard es, o sea, Blizzard, y en estas gráficas lo estamos viendo, y yo lo comentaba antes, se da cuenta de que hay curvas de hype, y curvas muy grandes de bajada, ¿no? Entonces, Blizzard lo que quiere es que eso deje de ocurrir, porque a él lo que le interesa es, obviamente, que los suscriptores estén todos los meses, no solo que estén dos meses, y ya está, quieren que estén los 12 meses del año. ¿Cómo consigues eso? Tú no puedes sacar un parche increíble, con una raíz gigantesca, y con unas zonas y unos secretos, y ya está, porque al de un mes, la gente te lo juega, y te deja de pagar el juego, ¿no? Uno, dos o tres meses, depende ya del jugador, ¿vale? Entonces, lo que están haciendo es un modelo de, saco parche grande, tengo el punto 5, tengo el punto 7, ahora sacan el Plunderstorm, que con que cada temporada te metan el juego, con un nuevo mapa, nuevos poderes y nuevos cambios, cada, o sea, durante seis semanas, cuando ya la gente deja de jugar, te meten eso, otra vez mantienen un poquito, luego se nos olvida de algo, que ha sido la idea más inteligente que ha hecho Blizzard en mucho tiempo, que es el Train Post, que es un sistema que hace que muchos jugadores, solo por sacarse las cosas, estén pagando mes a mes, entonces, el objetivo de Blizzard, yo creo que es eso, mantener suscripciones, y por eso, sí que creo que, no igual minijuegos como este, pero sí que van a ir sacando minisistemas, como por ejemplo, algo que yo creo que tienen que hacer, que es un rework al Time Walking, y hacer algo chulo, que realmente esté bien, para que, pues también, te sacan esto, y luego te sacan un array del Time Walking, como van a hacer con el Pandemonium, y de esta manera, da igual cuando sea, siempre vas a tener algo que jugar, si no es soft, es parche retail, si no es parche retail, es Planner Store, si no es Time Walking, si no es el punto 5, si no es el punto 7, vas a dejar de pagar, te llega algo, hostia, lo he terminado, te llega otra cosa, hostia, ha terminado, otra cosa, y así, pues vamos a llegar a los 10, 11, 12 millones, ya veremos. Sí, Fanto, lo que decía Fobia, el tema del posto comercial, yo no sé, yo he sentido, que los últimos meses, el posto comercial, están siendo un poquito débiles, no sé si vos sentís igual que yo, para mí que se están guardando lo mejor, para la expansión, cuando se vaya acercando. Yo creo que se están guardando las balas, cuando viene algo complicado de tiempo, te sueltan algo, algo molenta, por ejemplo, un destrero de tirael, ahí te lo sueltan, el año pasado, fue el año donde, el año del destrero de tirael, lo dieron bastantes veces, y sí, pienso igual que Fobia, Blunderstorm es un experimento, totalmente, y no creo que vaya a ser el único modo de juego, no creo que vaya a ser, la única vez que lo vamos a ver, yo creo que va a cambiar de temática, va a volver, no de piratas, no sé, va a volver de trolls, o de Halloween, o no sé, ponele temática X, y vuelve el Battle Royale, o vuelve, no sé, un MOBA, un Battle Chest, no sé, tiene para experimentar, wow, tiene, tiene la facilidad, de que pueden crear modos de juegos, en, en ese motor gráfico que tienen, que, que la verdad, le están sacando hasta el, hasta el último jugo, así que sí, me parece que, me parece que van por buen camino, el tema que experimenten, y, y que tengan, para, para ofrecernos, porque está bien, está, está bárbaro eso. Bueno, entonces, entramos en lo que es la recta final, no solo del podcast, sino ya de la imagen, porque, eh, lo que mostró Blizzard es, bueno, Legión, un gran inicio, caída, eh, después lo que es Battle for Acero, también un gran inicio, una caída muy grande, Wooclastic aparece, como diciendo, yo, yo estoy acá, yo puedo salvar este negocio, se lleva un montón de suscriptores, Shadowland, buen inicio, caída, eh, ni con los Wooclastic se puede salvar, y llegamos a las épocas actuales, que de hecho, acá voy a cambiar la imagen, porque sale Dragonfly, y con la, y cerca de Dragonfly, sale lo que es, eh, ¿cómo se llaman los otros Wooclastic? hay dos, claro, está Season of Discovery, está Hardcore, Hardcore, Season of Discovery, eh, y bueno, obviamente, Kata no está contado acá, pero, acá estamos viendo la imagen, que ya, bueno, bueno, esta imagen no era, era la otra, pero Dragonfly logra algo, que las otras, no habían logrado mucho, acá está la imagen, Dragonfly logra mantenerse, eh, y eso me pareció algo muy llamativo, o sea, si bien obviamente los otros, los Wooclastic, eh, lo nutren de jugadores, pero al inicio Dragonfly, logró mantenerse, no tuvo una caída tan grande, al menos lo poco que se alcanza a ver, eso me pareció muy bueno, porque obviamente no fue tan llamativa, sabemos que Dragonfly al inicio no fue tan llamativa, no fue tan épica, por así decirlo en los anuncios y eso, pero, eh, la gente que la empezó a jugar al inicio, después no es que dejó todo masivamente, yo creo que con los eventos, con todas esas cosas que agregaron, se logró mantener la expansión, obviamente perdió gente, pero no tanto como las otras, y eso, a mí me, cuando lo vi, me, me puso muy contento, porque a mí me gusta mucho Dragonfly, una expansión que me encanta, y el hecho de que se haya podido mantener en suscriptores, al menos en la primer parte, creo que eso es algo muy bueno, creo que opinas fobia de eso, y de que Dragonfly logró mantener muchos suscriptores, cosa que otras pasiones por ahí no habían logrado. Es que yo creo que, eh, es un poquito parte de la filosofía que os estaba contando antes, con la pregunta de Letox, ¿no? Que al final, Blizzard se ha dado cuenta que para mantener interés, te tiene que contar las cosas, ¿no? Porque antes, tenemos Corcia, que literalmente, Blizzard estaba cinco meses sin decirte nada, pues al final la gente se desengancha, deja de jugar, se va a jugar otro videojuego, y adiós muy buenas, hasta la siguiente expansión. En Dragonfly, te han sacado el roadmap, te han dicho que van a sacar el punto 5, el punto 7, encima, el contenido ha sido bastante aceptable, entonces, la gente más o menos se ha mantenido enganchada, luego también en Classic han hecho un buen trabajo, y han ido sacando sus cosillas, con el Hardcore, con el Seasonal Discovery, eh, han ido sacando bastantes cosas, entonces yo creo que Blizzard ha conseguido mantener el interés de su cliente, ¿no? Cuando tú mantienes el interés y le dices, mira, ahora igual no tienes muchísimas cosas, pero dentro de un mes te sale esto, y dentro de dos, te sale lo siguiente, entonces ahí la gente está ahí, se queda, sigue pagando, y lo vuelvo a decir, el TrainPost, estoy de acuerdo que estos meses igual no han sido los mejores, pero también mantiene suscriptores, además, y yo esto lo digo un poquito aparte, pero que también tiene que ver, para mí Dragonflight es el cambio más significativo que ha tenido este videojuego en toda su historia, y se me llena la boca diciéndolo palabras muy grandes, ¿y por qué digo esto? Yo esto siempre lo digo mucho, lo comento también con mi comunidad, y es porque, wow, tiene 20 años, va a hacer 20 años este año, pero parece que fuera un videojuego que llevara dos o tres años, si realmente lo pensáis, me refiero, hemos tenido 10 expansiones, millones de horas, millones de euros de desarrollo, trabajadores que han ido, que han venido, y al final la base del videojuego está prácticamente igual que la de hace 17, 18 años, las profesiones, el sistema de logros, las reputaciones, las hermandades, todo está como la primera vez que lo crearon, y dices, es un juego que en cada expansión ha sacado un montón de sistemas, pero todos los sistemas se desechan, o sea, no hay ningún, bueno, no hay, algunos sí, pues las míticas plus, alguna cosa ahí por ahí, ¿vale? pero en general casi todo lo que se desarrolla en World of Warcraft se ha acabado desechando, o sea, ha dejado en expansiones antiguas y pues solo lo usa si quieres ir a, pues, farmearte el invencible, ¿sabes? pero no lo estás utilizando en la actualidad, y para mí Dragonflight cambia totalmente esa dirección y lo que hace, vale, vamos a fixear la base del videojuego, vamos a fixear las profesiones, vamos a mejorar la interfaz, vamos a mejorar las reputaciones, vamos a cambiar los talentos, cosas que son buenas para Dragonflight, pero que en War Within van a servir siendo buenas, o sea, no es como un Torgas, que te lleva, yo que sé, 5 millones de euros de desarrollo y de trabajo, y que en dos parches no lo vas a volver a ver en la vida, eso es lo que cambia, y eso es muy bueno, porque de aquí a tres expansiones, si tú vas sumando lo que haces en Dragonflight, lo que haces en War Within, lo que haces de Last Night, Midnight, o como se llame, The Last Titan, en Midnight, y The Last Titan, al final de estas tres expansiones, tendrás un juego que dirás, joder, es que has ido sumando, y ahora tienes un videojuego con un montón de cosas, y bien cuidadas, no, ya te digo, que si el Garrison, que las Islas, los Battlefronts, Torgas, los Challenges, un montón de cosas que en su día estuvieron genial, pero adiós muy buenas, y por eso para mí, Dragonflight, puede gustarte más, puede gustarte menos, pero para Blizzard, es un punto de inflexión, total. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con vos, para mí, Dragonflight, salva a WoW, de lo que venía siendo el desastre de Shadowland, lo que pasa es que a Dragonflight, por ahí creo que la atacan más desde la perspectiva de historia, en plan, bueno, la historia está un poco aburrida, qué sé yo, ojo, que aburrida no quiere decir que sea mala, porque la historia de Dragonflight no es mala, si tiene ese toque de aburrido, pero bueno, no estamos hablando mucho del lore, sino de lo que es el juego en general, y es como decís vos, o sea, introdujo un montón de cosas, cambió el esqueleto de WoW, que creo que eso es algo importante, y estamos viendo la gráfica que resultó, porque a la gente le gustó, Dragonflight estuvo jugando bastante tiempo, obviamente tuvo su caída, pero, pero le gustó, yo creo que Dragonflight, y lo hablamos acá con Phantos, Dragonflight para mí está, puede lucharle a Miso Pandaria, y meterse ahí en el top 3 de expansiones, legión Lichkin, Pandaria o Dragonflight, y con el tiempo, la gente se va a dar cuenta de esto, o sea, con el tiempo, los que estamos del lado de Dragonflight, vamos a tener la razón, lo van a ver, la gran diferencia es que nosotros vamos a tener video stream, para decirlo, nosotros, yo estuve ahí, porque con Pandaria pasó lo mismo, todo el mundo, no, lo odiaba que los pandas, que estos, que los otros, y no, ahora todavía, ay no, Pandaria fue lo mejor, qué sé yo, pero cuando había que apoyarla, no la apoyaron, entonces, los que estamos del lado de Dragonflight, la historia nos va a recordar bien. Fanto, ¿qué opinabas del hecho este de que Dragonflight saliera, y lograra retener la base de jugadores? ¿Qué opinas de esto? Es un poquito lo que estamos hablando con Fobia, que te da muchos eventos, te da muchas cosas, para entretenerte. Exactamente, coincido mucho con Fobia, coincido con tu opinión, WoW tenía que cambiar esto de hacer poderes prestados, sistemas prestados, y desecharlo en la siguiente expansión, era horrible, horrible, porque eran, eran buenas ideas, que si se mantenían en el tiempo, quizás, quitarle un poquito de grindeo, pero estaban buenas, pero, lo que, me gustó que hicieran, es que le hicieran el rework a las clases, con los talentos, me parece que han resucitado la jugabilidad de cada uno, creo que no hay clase aburrida actualmente en el WoW, creo que todo el mundo puede jugar varias builds, no hay una build que te diga, tenés que jugar esto sí o sí, si no, tenés varias, entonces, el sistema de talentos ha hecho que, que el juego tenga, que el jugador tenga la opción, digo, bueno, tengo estas opciones, puedo jugar así, me divierte más esta, voy a jugar esta, entonces, me parece que, que eso ha sostenido al jugador a que se quede, yo, por ejemplo, tuve una suscripción que no se paró en ningún momento, pese a que, sí, hubo momentos en que, bueno, esta semana no voy a jugar WoW, porque me tiene hasta acá, pero, sí, sí, la verdad, para mí, es la, la expansión que mejor va a envejecer, porque vamos a recordar, acá se hicieron estos cambios, y estos cambios estaban buenos, en el momento que hagan un cambio que no nos guste, seguro vamos a querer volver para atrás, y digo, esto estaba mejor en Dragonfly, y, y me parece que, que eso es lo que sostuvo, a los jugadores, pero, por lo menos, a todos los de mi hermandad, a la gran mayoría, quizás este último mes no, o los últimos meses del parche no, porque eso es súper normal, que los jugadores dejen de jugar cuando esté por terminado el parche, y vuelve para el parche que viene, que, que por lo menos haya sido un tiempo prolongado, aunque se hayan estado por lo menos cinco, tres meses, tres meses y medio, y el cuarto ahí, de descansito, me parece bárbaro, y para mí es lo que sostiene el poder, sin embargo, también hay jugadores que dicen, che, quiero volver a WoW, y vuelvo a la mitad del parche, y se encuentran con que, está bueno, porque es fácil adaptarse, hay formas de equiparse rapidísimo, el sistema que ahora tenés para, para guardiar el equipo, es, y, muy intuitivo, muy fácil de aprender, capaz que al principio da un poquito de miedo, pero es muy fácil de aprender, y es fácil de equiparse, tan solo haciendo misiones de mundo, haciendo Míticas Plus bajitas, ya podés ir a Heroico, haciendo 5, haciendo misiones de mundo, haciendo LFR, ya estás listo para ser normal de Heroico, entonces, es muy fácil enganchar al jugador, es muy fácil equiparse, y quizás eso, bueno, eso me lo guardo para mí, este, no, iba a dar una opinión sobre las Míticas Plus, pero vamos a dejarlo para otro podcast, este, y bueno, eso, me parece, me parece bárbaro como Blizzard ha sostenido, el gameplay del juego en esta expansión, y entonces me parece lo, lo que ha hecho que, que muchos jugadores se queden, más allá de que salió Hardcore, que fue una bomba, salió Sod, que fue otra bomba, y ayudaron, lo de Planderson también, a que se sostenga, jugadores que están cansados del retail, están cansados de Classic, y bueno, tienen otras, otras opciones, a, a aceptar, y, y continuar pagando la suscripción, me parece bárbaro. Acá Dovaquín dice, Dragonfly, tenías a Titanic a tarea de renovar algo muy aburrido, y lo logró. Sí, Dragonfly, a ver, lo vamos a resumir, es una muy buena expansión, muy, muy buena, y de acá se están viendo los números, que logró retener gente. Y acá llegamos ya al tramo final, al punto final, es que, quien hace la gráfica, ¿no? O sea, porque Blizzard muestra esta gráfica, pero quien hace después los números, es, ¿cómo se llama este chicos? Bailular, es un gran creador de contenido, y él dice que WoW tiene más o menos, como dice acá el título del stream, bueno, ya llegamos al final del, del directo, a lo que es el título, que WoW tenía 7.6 millones de suscriptores, entre todos los juegos, entre todos los WoW Classic, aproximadamente. Entonces, estamos hablando que WoW tendría casi, 8 millones de suscriptores, o sea, 7.6, 7.7, 7.5, más o menos, un poquito más, poquito menos. Es un número muy, muy bueno. Obviamente no es solo retail, ya no estamos a la época de Lich King, de Classic, ¿no? De que una sola expansión podía alcanzar los 12 millones, pero que tenga ese número, es muy, muy bueno. Me pareció muy bueno, y cuando yo lo vi, me preocupé más por hacer el video, que por hablar del número en sí, pero es que es un número muy bueno, y lo mejor es que después salió un insider de Microsoft, a confirmarlo. Dijo, más o menos son los números que manejo. Entonces, estamos hablando de que WoW tendría actualmente, entre 7.5, 7.6, 7.7 millones. Casi, casi 8 millones. Es un número muy bueno. ¿Qué opinas de fobia de esto? Y ya sería el último tópico, ya que hablamos. ¿Es un buen número para vos, o crees que haría falta más? ¿Cómo lo ves? No, para mí es un número que tiene más mérito, que incluso de la Lich King, ya lo comentó al principio. O sea, el de la Lich King, no digo que no tenga mérito, pero es lo que digo, hay que ver la industria. Han pasado 20 años, no tiene nada que ver. O sea, la industria en esa época era el WoW, era mil veces superior a cualquier otro, otro videojuego, y había otros 4 o 5 videojuegos, y también eran de pago. Hoy día tenemos una industria de free to play, con juegos increíbles. Cada mes te salen 80 videojuegos, que son una auténtica pasada, y la mitad son gratis. Y el WoW, ahora sí, siendo de pago, teniendo que pagar la suscripción, teniendo que pagar la expansión, tiene casi 8 millones de suscriptores. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y voy a añadir una cosa a esto. Si atendemos a la gráfica que estamos viendo, teniendo en cuenta los puntos de partida de las expansiones y hasta dónde llegaban, si Blizzard sigue en esta línea, es muy posible que estamos hablando de que, igual no en War Within, pero sí que para The Last Titan, es decir, dentro de 3, que todavía queda bastante, pero si siguen la línea esta de crecimiento, podrían llegar perfectamente a los 10, 11, 12 millones de peak. Obviamente, no de sostenido, porque obviamente las cosas suben y bajan, pero teniendo en cuenta que ahora estamos en 7, 8, ahora bajará un poquito porque el veranillo no va a haber tanto contenido, va a estar cata, pero no va a ser algo tan impresionante, tal. O sea, si seguimos con la línea, yo creo que en War Within podríamos llegar a los 10 millones tranquilamente. Y es lo que te he dicho, el WoW con un millón sería rentable, así que tenemos WoW literalmente para, no sé, vamos a ser unos ancianos en el asilo y vamos a estar aquí haciendo Zangar Podcast hablando del WoW, como sigamos así. Sí, para mí la apuesta de Blizzard está en The Last Titan, para mí que con The Last Titan quiere llegar a lo que fue Lich King en su momento. Para mí que ese es el gran proyecto a largo plazo que tienen, que yo creo que lo pueden lograr. Por ahí con War Within, bueno, yo te voy a preguntar tu opinión de War Within antes de terminar, con Minda y Capaz que pueden acercarse un poquito a los 9, 10, pero yo creo que con The Last Titan, con toda la temática de los Titanes, de Sargeras, de Illidan, de Rasga Norte, que es un continente no muy conocido, creo que en ese expansión se puede alcanzar el número. De hecho sería muy interesante, muy gracioso que se alcance, se alcanzaron los 12 millones en Lich King en 2008 con Rasga Norte y se alcanzarían The Last Titan con Rasga Norte, o sea Rasga Norte sería el continente que carrea. Bueno, vamos a escuchar un audio que me han dado acá que se me pasó, después paso a tu opinión fan todo esto y luego hacemos el sorteo y terminamos con el día de hoy. Vamos a escuchar el audio de Chris Medina. Buenas, buenas, un saludo a Leandro, a Fobiec y a Phantom. Bueno, yo más que nada quisiera saber su opinión acerca de la próxima expansión. Bueno, ya sabemos que Shadowlands fue un fracaso que es como dicen no tan fracaso porque aún así había cuatro millones de jugadores pero pues se quedó sin contenido muy rápido, contenido muy repetitivo, muy tedioso yo siento en muchas partes. Fue la primera expansión que yo compré. No me arrepiento, me la pasé muy bien pero sí se me hacía muy tedioso todo esto de las de los pactos, de las curias, de los de todo, de llenar esta mesita con 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 ciertas habilidades. Entonces, la pregunta aquí es ¿ustedes creen que va a seguir esta que la próxima expansión que viene sea mejor que Dragonflight? ¿O creen que maneje un estándar? ¿O creen que de aquí sea todo para arriba después también de obviamente de la compra de Microsoft? ¿Creen que mejore la calidad? ¿O ustedes qué piensan acerca de eso? Un saludo desde México. Bueno, muchas gracias por el audio, muchas gracias por mandarlo, Chris. Bueno, ¿qué te parecen Fantos? De hecho, a vos te hago dos en una y después le pregunto esto a Fobia. ¿Qué opinas del hecho de los 7 millones de suscriptores de WoW? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves? Y si crees que The War Within va a ser mucho mejor que Dragonflight y respondiendo la pregunta al chico. No, a ver, como dice Fobia que si se llega a mantener estos números el pick que va a tener The War Within va a ser monstruoso. Más que nada porque todos sabemos que quien está detrás del lore de esta trilogía nueva es Chris Metzen. Entonces, los old, los viejitos que van a querer volver, los que vienen de Warcraft 3 van a decir vamos a ver qué onda y seguro va a ser puede llegar a ser no me quiero arriesgar mucho pero puede llegar a ser el pick más alto puede estar ahí o al menos en el final de la trilogía porque para mí el final de la trilogía puede llegar a ser el tercer Lich King porque el segundo Lich King es Legión el tercer Lich King sería para mí The Last Titan pero bueno ojalá no lo mufe pero ojalá sea eso y ojalá sigan con esto de que sigan diversificando su contenido para Classic porque ya hay gente que consume Classic que creen estos modos de juegos entonces a lo mejor sigue creciendo el número y no se estanca mientras si sigue creciendo mejor y lo que espero para la siguiente expansión es que sigan innovando en sistemas que que queden que sean permanentes y que el lore no decepcione que el lore sea que el lore sea no te digo el foco del juego porque siempre tiene que haber un balance pero al menos sea igual de interesante que jugarlo bueno y me aprovecho para hacerte las dos mismas preguntas en el aspecto de justamente te iba a preguntar esto ¿no? ¿cuáles son tus opiniones así rapidito de War Within? le paso para responder al chico que también preguntaba que opinamos nosotros porque a ver yo creo que War Within también va a ser una expansión buena lo que yo estoy notando es que por ahí no está teniendo como característica tan llamativa porque la raza nueva quizás no es tan llamativa el tema de los talentos de las clases héroes que creo que quizás no va a ser tan bien recibido al inicio bueno va a estar la alfa la beta para que Blizzard lo arregle pero creo que al principio de los tres títulos de la trilogía creo que es por ahí un poquito más débil porque obviamente todavía no lo jugamos no lo probamos no podemos opinar pero me da esa sensación ¿qué opinas vos de War Within y ya después pasamos al sorteo? yo aquí opino que a nivel de gameplay War Within va a seguir un poquito el ritmo de Dragonflight me refiero no te va a vender la moto no te va a traer un Torgas no te va a traer unos Garrison de Draenor no te va a traer un sistema que digas la hostia te trae aquí mil cosas y tal y que luego realmente quede en nada sabes bueno vale pero si te traes esto la hostia pero yo creo que quieren seguir el mismo camino arreglar el videojuego la base del videojuego seguir fixando cosas seguir lanzando mucho contenido en pequeñas dosis vale sí que es cierto que tú ves igual un poquito el trailer de características y no es muy impresionante tampoco fue el de Dragonflight o sea el de Dragonflight se le hizo esta crítica a Dragonflight pues si no trae nada no trae nada pero al final realmente lo que han hecho ha funcionado un montón entonces yo creo que no solo en Warwithin sino en las otras dos expansiones van a seguir esa línea cada una va a aportar su granito al videojuego y de esta manera vamos a tener un gran videojuego entonces creo que en ese sentido eso es lo que quiere Blizzard y luego obviamente pues de vez en cuando pues te meterán pues una Spec Support te meterán el Plunder Store te meterán cosas así un poquito más innovadores para mí el punto de Warwithin clave importante es que a pesar de que Dragonflight ha sido una gran expansión yo sí que creo que a nivel de Lore ha sido flojilla me refiero hay cosas que están bien pero podría haber dado muchísimo más de sí o sea creo que han sido muy conformistas con el Lore han arriesgado poco y creo que ahora que el videojuego o sea normalmente el Lore en muchas ocasiones ha cargado al videojuego porque el videojuego era pues medio pochillo en ese momento y el Lore era bueno y ahora está siendo al revés creo que el videojuego ha sido muy bueno y el Lore ha sido pocho y yo creo que en estas tres expansiones que vienen ahora el videojuego va a ser bueno y el Lore va a ser bueno creo que van a hacer un buen Lore y eso va a darle mucho carisma a todo lo que construyan porque al final el Lore y los personajes y tal no sé qué es lo que le da la carisma y encima van a hacer un buen gameplay que van a seguir corrigiendo y por eso creo que realmente con todo lo que vamos a ir añadiendo cuando lleguemos a las Titan pero ya empezando de War Within yo creo que War Within va a sorprender en positivo y el hype también va a ser alto pero claro cada expansión que pase va a ir a mejor entonces va a llegar el momento que pues bueno como yo digo muchas veces y aquí un guiño para mi público la época dorada sí, sí no, para mí sí, me acuerdo que antes que salía Dragonfly también estábamos así muy no, pero yo creo que Dragonfly empezó empezó el camino la senda y a ver y para ya cerrar si alguien pregunta ¿merece la pena jugar WoW hoy en día? yo le diría que sí Dragonfly es una muy buena expansión Microsoft se nota que ya está de a poquito metiendo sus garras en el buen sentido se nota que de hecho se lo ve en el tweet de gente de desarrolladores que están como más libre no están con tanto las cadenas de Activision y con un tipo ahí pegándole con un látigo para que saque rápido esto yo creo que WoW está en un muy buen momento los números lo confirman y nada cuando salga cuando salga War Within creo que por ahí va a empezar todo cresta arriba tipo bueno quizás no sea un poquito más flojita de las tres al fin y al cabo todavía no la probamos pero yo creo que ahí empieza todo para arriba el límite es el cielo literal con Main Eye con The Last Titan son un montón de cosas ahora alguien de Argentina por ejemplo que yo sé que cuesta muchísimo bueno Fobia no se estará enterado pero acá en Argentina subió muchísimo el precio entonces por ejemplo alguien de Argentina que yo sé que le cuesta mucho el dinero yo sí le diría yo si fuera o me guardaría hasta que salga The War Within hasta mitad de año pero solo a los de Argentina porque sé que no pueden pagarlo pero a los demás que sí pueden yo les invito los invitamos que prueben WoW porque está muy bueno está en un muy buen nivel así que ahora vamos a pasar a lo que es el sorteo me vine acá de hecho voy a parar este momento me puse sonido de redoblante de suspenso literalmente busqué tambores sorteo en YouTube bueno saben que para el sorteo del día de hoy creo que se está viendo acá teníamos la montura de cuervo aterrador por el mes de Draenor entonces tuvimos un total de 22 participantes que son los que están viendo acá mes de Draenor acá están los participantes algunos que los mandaron a último momento está bien tenemos a Shando a Stiken a Legran a Jowen bueno hay mucha gente tartas mucha gente la verdad gracias a todos los que han participado así que como son 22 acá puse 22 va el número de premios 1 así que vamos a elegir 1 vamos a ver el sorteo espero que ande esto dice resultado del sorteo puesto número 8 así que vamos a ir acá desde donde empezó lo que es el sorteo ahora vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y ganó Camira pero bueno ahí están los ganadores del sorteo la verdad ha sido espectacular el podcast del día de hoy felicitaciones a Camira que pudo ganar el próximo podcast el mes que viene no sé qué vamos a hacer probablemente sea una transmog o ya vamos a ver qué vamos a hacer acá con los chicos pero nada me ha encantado todo ha sido un podcast muy bonito y como dije al final WoW está en un buen momento pruébenlo yo sé que por ahí mi vida por nerd obedezco muchas gracias a Comi y Ravi por suscribirse al canal yo sé que por ahí hay veces que WoW sale un poquito caro que esto que lo otro pero realmente creo que hoy en día vale la pena en Shadowland te hubiera dicho no juegues pero hoy en día sí vale mucho la pena tener muchas opciones voy a apagar el tambor que está rentando la cabeza así que nada ha sido muy lindo muy lindo el programa de hoy y sobre todo por los invitados que hemos tenido Fobia cómo lo has pasado en el podcast cómo te sentí actualmente con Bobby y dónde te pueden encontrar un poquito de spam nada muy bien me lo paso muy bien no conocía bueno sí sabía quién era pero nunca había interactuado con él súper majo la verdad y la verdad es que hemos coincidido mucho por lo que está súper bien a ti Carlana pues ya nos conocemos como tú dices ya somos amigos de este mundillo y te tengo mucho aprecio y nada pues espero que a la gente le haya gustado pues lo poco que he podido aportar bueno lo poco lo que he podido aportar al podcast y nada yo soy de mis redes soy Fobia aquí en todas partes y pues si me queréis seguir pues perfecto y si no pues también y nada de verdad estoy súper agradecido y ya sabes siempre que quieras el tema que sea tú me avisas y yo aparezco aquí y hablamos y de lo que sea sí voy a pasar acá tu twitter porque creo que si no sé voy a pasar el twitch espero que youtube no se enoje el twitter está bien el twitter está bien no te preocupes bueno y de bueno Fanto cómo has encontrado el podcast el día de hoy cómo lo has pasado no al principio hay que confesar que estuve un poquito nervioso después de todo son los dos son grandes figuras figuras que yo consumo a Fobia que siempre lo veo bien tempranito porque bueno el horario se me complica un poco pero no tanto no tanto porque yo soy bastante nocturno yo antes de irme a dormir te pongo una o dos horitas de fondo y bueno con Carlana también sabe me pasa los videos por privado yo siempre los miro entonces para mí es un montón esto es genial compartir espacio con ustedes estoy bastante contento con eso y bueno una cosita para la gente de Argentina Latinoamérica en general yo sé que no puedo hacer esto con todos ojalá si pudiera pero más que nada para los de Argentina porque está complicado el tema de la suscripción en mi canal también vamos a sortear un mes de juego para los que son suscriptores así que si se quieren sumar una ayudita yo trato de devolverles con esto con el mes de juego que para mí se me facilita bastante entonces bueno y aprovechan ya saben xphantomer en el twitch y en twitter también así que bueno todo muy bueno gracias chicos por el espacio bueno acá ya está ya voy a compartir el twitch de fobia acá están los links de ellos de twitch y sus cuentas de twitter por si quieren seguirlos fobia como es español obviamente transmite un poquito más temprano pero siempre se puede ver todo en diferido o también en su canal de youtube también tiene un canal que se llama fobia así que este nada un gran amigo le tengo un gran aprecio y sobre todo una persona muy respetuosa creo que eso lo valoro mucho una persona con muchos códigos yo valoro mucho la gente que tiene códigos así que eso me gusta mucho así que bueno nos vamos a encontrar el próximo sábado con sangar podcast no sé que vamos a hablar y por ahí me preguntaban que pasó con nick porque hace bastantes semanas que no viene pasa que nick estaba ocupado y justo los temas que salieron después no tuvo la chance de venir por ahí a veces quizás planeamos un podcast no sé queremos hablar de la mazmorra de dragonfly y bueno yo por ahí quiero traer a alguien más relacionado con ese tema que por ejemplo va a ser o fobia o fobia seguramente lo traiga para las de shadowland o las de batte for a zero perdón shadowland o dragonfly alguna de esas dos así que estás invitado cuando lo hagamos pero por eso nick no ha podido venir o sea porque no se han dado los temas pero ya esperemos que el próximo fin de semana quizás lo traigamos de vuelta por acá este nada nos encontraremos próximo sábado conmigo nos encontramos esta próxima semana el lunes probablemente este viernes que viene se estrena el documental de cateclismo si va a estrenar este viernes pero no le he dicho promoción nada así que decidí mejor guardarlo unos días así que bueno muchas gracias a todos por ver espero que tengan una gran semana y nada disfruten de sus días de vacaciones nos vemos la próxima chau chau nos vemos nos olviden de compartir si un like ahí que no cuesta nada chau 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 chau